Ahí va, listo Ahí va, ¿no? Ahí ya me pueden ver Sí, ya te están viendo Perfecto, bueno, hola a todos Che, ¿no se estás saturando mucho el micrófono? Ya te digo Sí, ¿no? A ver Lo tenés conmigo Ah, está como... Eh, no sé Ah, está bien Sí, pero... Perfecto ¿Estás grabando, no? Sí, está grabando Ahí va Creo que se escucha bien ahí, ¿no? Perfecto Sí, porque re saturó Yo vi que cuando grité recién Se puso todo rojo, bolá Bueno Mica, el copyright No hay copyright acá No hay copyright Ah, hijos de mil putas No empiecen con esas cosas, ¿eh? Que yo los conozco a ustedes Me van a hacer asustar, boludo No, es que siempre dicen eso Porque hubo un momento en el que sí había copyright Pero ya Ah, pero ya no No le dan bola al copyright ahora Ah, listo, listo Sí, o sea, tranqui Sí, sí, sí Sí, ahí dicen No, no hay Chicos, soy streamer Hola Sí Bueno, pará Vamos a presentar Bueno Bienvenidos a mi primer stream Eh... La bañaban Sí, sí La escuché Bueno, vamos a escuchar lo-fi Y sin copyright Sí, sí La biblioteca de YouTube Eh... Bueno, gente Baja la música Ah, sí Está muy fuerte Tampoco me griten, ¿sabes? Eh... Ahí va ¿Se escucha bien ahí? Ahí va mejor ¿Sabes que se escuchan mucho? Las alertas Se escuchan muy fuertes Pero no importa Fue Ahí te enteres Ah, listo Y eso no se puede configurar ahora Sí, ahora Después Después Ok, listo, listo Bueno Ella es Flaytax Fio ¿Cómo te gusta que te diga la gente? No, Flaytax Flaytax Sí Listo Porque el otro día me cago a piñas Porque le dije Flaytax No Eh... Bueno, ella es Flaytax Ella es streamer Probablemente muchos de ustedes la conozcan Eh... Pero para los que no Bueno, ella es streamer ¿Hace cuánto sos streamer ya? Dos años más o menos ¿Una banda, boluda? Sí, sí, sí Hace bastante Y... Bueno, nada Ella me está... Uh, ¿te editó la cámara? O nosotros Es mi PC Ah, es mi PC Sí, no sé Pero ellas me ven bien No, ahí está No sé por qué pasa eso Antes no te capturaba la cámara Así que es muy probable Que algo esté fallando con tus USB ¿Vos está me decís? Sí No me jodan la chota, bolada Sí, creo que sí Porque si antes tuvimos que cambiar el USB Y lo pusimos adelante Que son menos rápidos Pero funcionó Puede ser algo por el estilo Claro, ahí se escucha Es verdad Eh... Muchas gracias por la suscripción No, pará Tenés que leer el nombre Porque yo... Ok Edna... Escuchar el mensaje ¿Es Edna Moda? ¿Y qué dijo? Vamos al mensaje Ah, bueno Dame que te pongo esto acá Y vas a poder ver Pará, pará Porque yo me explicó igual antes Vamos a hacer así mejor Ponemos el chat de este lado Ok Y acá esto así Ok, perfecto Lo ponemos un poquito más grande Eh... Lo ponemos un poquito más grande Esperen, ya había... Pará ¿Cuánta gente? ¿Cómo puede ser? ¿Qué? Bueno, no importa Bueno Ahí Edna GB Edna Edna, vos sos Edna Moda De la Edna Moda de bar O sos otra Edna Eh... Estoy leyendo todo parado Chico, esto es re difícil, boludo Ya, es muy difícil Yo no pensé que era... Esto no es como que arrancas un vivo en Instagram ¿Me entendés? Yo pensé que era medio así Porque encima es todo en el mismo momento Entonces, tipo en Instagram Tenés como un delay En el que la gente te está viendo Pero vos leés las cosas Que te escribieron hace un rato Claro, claro Sí, sí Acá no, es en el momento Ok Eh... ¿Qué es esto con el delay? Esto es un emote ¿No? Esto es Twitch, ¿no? Mira Mira, tienen los emotes ahora ahí Ah, mira Ah, o sea Ellos pueden usar los emotes De otros streamers Claro, en tu canal Tremendo No sabía eso Pensé que solo podían usar los míos No, no Mirá Lauti ahí se suscribió Eh, gracias Lauti Ya voy a cambiar el coste de los autos Es que no soy partner todavía, ¿no? No, en realidad podés ¿Te podés? ¿Te podés, sí? Pero no me dijiste que querías Yo ya te dije igual Para mí tenés que esperar un poquito más Al tema contenido Y cuando pasa algo Por eso eso lo ponés de clip Claro, claro Ah, listo, listo, listo Eh, Yanni Muchas gracias por la SU Muchas gracias a todos Porque hay gente que se suscribió La primera suscriptora se llama Lola Eh... Muchas gracias No les voy a fallar, lo prometo ¿Dónde está? Porque... Ah, has used This host ¿Dónde está él? No, el primero no aparece acá Ah, listo, listo Aparecen los de ahora Los de ahora Tipo, hace 17 minutos Con LKs98 Judy se suscribió Acaya se suscribió Dani se suscribió Acaya regaló su Y Jere también regaló una SU Eh, Jere ¿Y quién? Y a Acaya 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 y Jere Son unos capos Muchas gracias Eh... Estoy... Me diente un mensaje Eliminado por menos Las amo, las amo las chicas Bueno, ya tengo mis moderadoras En realidad Vamos a ver qué onda ahora Si están muy como Eh... Hasta la chota Vamos a agregar Más moderadores Si Es que tenés que tener Mínimo 15 moderadores No, que yo me agarré dos, boludo Dos me dio Me dijo Agarré hasta dos moderadores No, es que yo no sabía No tenía idea De cuánta gente me iba a ver Eh... Pero bueno Bienvenidos a mi primer stream Eh... Eh... Ah, te estaba presentando a vos Flay acá me está ayudando Porque... Bueno, ella me explicó todo Me dicen que ponga Un poco más lento Para que no los baneen Por el tema de... Ah, listo Ahí está Ahí pusimos 5 segundos 5 segundos Si sigue baneando Ponemos un poquito más Pero nomás para que no los baneen Tipo Y no se pierdan de escribir Y eso ¿Y esto qué es? Eh... Esos son beats Ah, esos son los beats Sí Estaba listo Y ahí te mandan los mensajes Y el bot lee Ah, perfecto Y porque yo no escucho el bot Porque no tenés los auriculares Puesto Para porque yo Ah, claro Amo que tengas Harry Styles de fondo Ah, sí Hay que... La música Eh... Para ¿Viste que tenés que estar en todo? Sí, en todo Es una verdura Yo... Muy... Ah, bueno Está bien Harry Styles Me gusta Sí, está bien No, está en mi lista de reproducción Que escucho siempre One Direction Ey, muchas gracias Nati Nati por el... No puedo hacer esas cosas No No, no pasa nada Ay, boludo Dije, no ¿Sabías que a alguien banearon por dibujar un pito? No, mentira Sí ¿No tiene copyright y te banean por dibujar un pito? Es que eso fue muy random Tipo, imagínate que a mí me banearon porque se vio un pito una vez Ah, bueno También Si vos ves por novenido, boludo Pero vos es interés, boludo, ¿entendés? ¿Qué haces viendo un pito? Entré a Instagram a... Tipo, a inicio Y apareció un micropene Tipo, era como un meme Búsqueda relacionada Era un meme, era un meme De tipo, tan chiquito como no sé qué Y aparecía la foto esa Y era tipo, fuá Pestañal incógnito Bueno, ya escucharon las declaraciones de Playtex Que porno De pitos chicos De pitos micropenes ¿Vos ves que...? Ah, ¿no se puede hablar de estas cosas? No, no, sí De sexo sí Ah, se puede hablar De sexo... Perfecto Porque yo Yo antes Fijate Ey, muchas gracias Dani Muchas gracias por la su Y a todos los que están Tirando bits Tirando bits Perfecto Bits Bits Yo les juro que ella me lo explicó todo Pero yo quería que ella esté en mi primer stream Porque ¿Para dónde está el chat? Ahí Porque los quiero leer Ahí Acá está Sí Ahí va Porque Tirando free Acá va Gracias a todos los que están tirando free Sí, sí ¿Qué cosa es una abuela? Sí, sí No, es que sí Boludo, pará Ey No, porque es Oh, Dios No, pará Porque, boludo Es re difícil posta Hay un montón de Y ahí El chico Regaló una sub Eso Vamos a Subirlo para allá Sí Y ahí está Jan Tavio El primero ¿Cuál? Ah, acá Jan Jan Tavio Y bueno Jan Perdón, tengo COVID Mentira Yo también Amiga Y bueno, nada Yo quería que Flay Estara acá conmigo Porque Iba a ser un quilombo De hecho Me empezó a mover todo Así rápido Porque ya teníamos que empezar Y yo dije No entiendo nada De lo que está haciendo Pero ahora me va a explicar mejor No es lo mismo Que me lo diga antes Porque ella me dijo Toda la teoría Pero Como estar acá Sí Estuve como media hora Para poner Para cambiar la canción Bueno Y antes Contale el problema Que tuvimos antes Ah, bueno Es que Bárbara Me configuró El tema A ver cómo se escucha Con los celulares Ahora me configuró El micrófono Había como retorno Con la Consola Consola Controladora Eso La controladora de sonido Pero ella no usa Controladora Sonido Entonces no sabe Bueno, tuvimos un quilombo ahí Juli se suscribió Mirá Eh ¿Qué es esto? Ah Regaló una su Pero Juli también se suscribió Juli Manzotti Ah Juli Hola Juli Yo también me quería suscribir Pero no tengo mi cuenta Espera ¿Segurita? ¿No querés? Ah No, pará Juli ¿Y todo era ese? Claro, claro Estabas en mi primer stream Si estabas suscripta Ah, boludo Muchas gracias Juli No me escucho Hola, hola No me escucho Muchas gracias Brem Por la suscripción Eh Bueno Yo estoy streameando nuevamente Porque Acá Flame Aprestó su cámara Porque boludo Yo no les explico Todo el quilombo No pusimos título Ni categoría No Eso es re importante Nena Pará, pará, pará Poner de título La puta de Flight Que ha servido De poner el título No lo puedo creer ¿Cómo me voy a olvidar de eso? ¿A ustedes les parece? Pará, qué invitante Primer stream Primer stream ¿Es muy pete decir eso? Yo le pregunto a ella siempre tipo Primer stream ¿Qué es muy pete? ¿Esto es muy pete? Bueno A Flayla volvió loca Durante, no sé Ola, dos meses Pero no es todo Insoportable Sigo, ya sé Perdón Uy Esperá, que me tengo que fijar ahora El más lindo, boludo Porque si no Borra todo el Nightbot Por eso Paren un poquito A ver Me voy a fijar Vos hablás Yo mientras Ah, bueno Si yo estaba tipo No, chill, chill, chill Ok Yo configuro Me olvidé lo que le estaba diciendo Ah, que fue todo un quilombo, boludo Que yo quería streamear hace un montón Ahí los estoy leyendo En el chat Ella culpaba a Bar No, no, no Es así Ah, claro, boluda Yo no sé Ahí está la cámara Perfecto Ah, está listable Eh ¿Quién es el moderador? Es medio ortiva No Porque están los Nanobots No Nanobots Están los nanobots ¿Cómo era que me llamaba? Los bots El Nightbot No, no, no No, no Es tu perra, boluda Que soy, por favor No, tenés que volver de alerta Están los nanobots Gracias por el free Gracias por el free Y los nanobots No, no puedo decir Que siga bañando Pará Vos habla Vos habla Ya todos probablemente Sepan quién es Ah, y quiero decirles Porque me boludearon Todos en Twitter Porque yo les dije Va a haber una invitada No sé qué Y todos dijeron Es obvio que no es Ay, no sé qué Y todos pensaban Que va a venir Bar Pero no Acá está Soy yo, no soy Bar Pero bueno, está bien Es lo que había Con el poco presupuesto Se consiguió esto Chicos Ay, mirá qué hermosa Mirá lo que es mi hija Boludo ¿Vos te parece que está? Mirá, mirá la cámara A ver Hacé un maullido Para el siguiente No, no quiero Vení que te pongo la boca Perdón A ver, spameame ahora Porque creo que ya lo arreglé Creo que lo arreglé A ver Sí, creo que lo arreglé No está bañando a nadie Cuando les decís Spameen Es que me escriben rápido Escriban mucho Listo A ver, escriban mucho Te estoy enseñando La jerga de Twitch Ok Sí, 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 literal De a De a De a A ¿Cómo era Dios lo que dice? A mí me causaba mucha gracia El de Que sea No, 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 spame No, esa va a ser Reír mucho Ese creo que es mi favorito Chicos, está a 20 segundos De cosas ¿Te lo pongo más? Sí O sea, la cosa Te explico 30 segundos Es para que Por cada usuario Que hay Esperás 30 segundos Para volver a mandar un mensaje Tipo, ponele ¿Vos estás en el stream De alguien? Sí Y la persona Tiene 30 segundos Vos escribís un mensaje Y tenés que esperar 30 segundos Para volver a mandar El mismo mensaje Ah, no, es mucho Creo que en 20 está bien, ¿no? Yo lo tengo en 20 Pero mirá como va el chat Y si querés leer Es mejor Más Creo El tema es, chicos De que como hay muchos usuarios Obviamente va a haber Mucha gente Tampoco les grites Porque ellos No le están faltando El respeto Dice No, ponele menos ¿Cómo que menos? Dice Pon un minuto ¡Eh! Pará, Rey Eh, miren Los dejo libres Miren, los dejo libres Por un segundo Sí, a ver, dale Para que veas Cómo va el chat Ok, a ver Miren esto, chat, eh A ver Ahí los dejé libres Los estoy leyendo todos, eh Ah Ah, mirá, claro, claro No, es imposible Perfecto Claro Entonces vamos a poner Dos horas ¿Chats de solo si querés ir a esto o no? No, no, no Tenés que poner Muy lento Muy lento Muy bien 20 segundos 20 segundos, ahí va Listo Cabezas de pene Bueno Sí No, 10 segundos Dice No, bueno Lo que pasa es que Claro, y ahí Encima incluso con 20 Pasa rápido Eh Ah, nadie Por ende El pelo de la piba Vamos Ah, ¿vieron? Tipo Es Cruella de Vil, boludo Soy Cruella de Vil ¿Saben que yo intenté ver Cruella? Eh No sé si lo contó Algún día Pero la intentamos ver Como tres veces Las tres veces me dormí No porque sea mala la película Sino porque La vimos a la noche Y yo a la noche, boludo Soy una verga No funciono O sea, ya cuando son tipo Las 12 Soy una vieja chota Me duermo, boludo Eh Ok, ahí estoy poniendo Para que Para que lea A ver Intenten, chicos Donen 5000 bits Ah, chicos A ver, donen Ah Regalen sus Ahí creo que lo puse El bot para que lea Con bits Si me confirman Que ahí lo puse Intento con lo otro Encima Ellos están Recurtidos Boluda Oye, olvídate Claro Dale Chicos Estaban redonando Antes sin que aparezca Y ahora El cazo Ah, pará, pará Ahí va, ahí va No escucho una pica yo No, no, de vuelta No, no, de vuelta Creo que lo comprobé mal Es una muy buena Mentira, chicos Donen Ahí va Bren Teared Crack Teared Si, ahí está Ponen el chat en 30, mica Eh, eh, eh Pero para que está Esta Sally Que no tiene que ser Sally tiene que ser En español ¿Vancan, eh? Lo está leyendo en turco A ver Eh, Spanish Eh, Jere Jere Regaló otro Dos Eh, sus Gracias, Jere Sos un campo ¿De dónde sos, Jere? Contanos Estoy buscando el Spanish No lo encuentro ¿Se lo ves? Decime French Yo me quedo callada Viendo lo que está haciendo ¿Qué era el cheer? Este Ah, los beats Sí Ah Perdón, chicos Estoy aprendiendo Pero mirá Ponete los auriculares Mirá cómo está leyendo el bot Porque está en otro idioma Mirá cómo lo está leyendo Buenays Buenays Ellos también escuchan El Sí, ellos también Por eso Ahora, ahí, a ver Ahora sí Donen Bienvenida, Reina Salud De California En inglés está Está en inglés Sí Pero quizás no se actualizó Y justo mandó antes Bienvenida, Reina Salud Dice Salud Ahí lo puse en Spanish Se supone No, porque está en inglés Mexica en Spanish Sí, ahí va A ver A ver ahora A ver Pero esta Esta alerta Para mil beats Nomás, eh Hola Ahí va Hola Hola, güey Hola, qué pendejo Ahí está, eh Hola Amo Como hablan los mexicanos ¿Para qué pongo ahora? Para las suscripciones Para que le atrapen así Mica parece corte esos viejos que van Y tenés que explicarle Cómo funcionan las cosas electrónicas Lo soy Les juro que lo soy Soy una vieja, boludo Saludos desde Chile Corazón azul Bueno, muchas gracias A los que están Haciendo cheers ¡Esa! Ah, si la dije bien No, no se le dice así ¿Quién le dice cheers? Beats Beats Perfecto Gracias a todos los que están tirando beats Gracias a todos los que están tirando beats Eh... Ay, chicos Estaba re nerviosa por empezar mi stream A ver, espera Tirando o donando también, sí, claro ¿Y qué? Podés decir tirando o donando Ah, es que donando es medio raro, ¿no? ¿No sentís que es medio raro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo hago para ver cuántas? Una monedita, buen hombre Ah... Es que donar es raro Ahí tenés todas las especificaciones Este es la visualización que llegó Cuando la dejen sola no vas a ver qué hacer Pobre Jaxas Perfecto Somos 1500 personas Y esto 34 suscriptores Ah, mirá, perfecto Y ellos no ven esto No, ellos no Perfecto Solo ven esto Ok Ah, listo, listo ¡Eh, Maite! Una amiga mía, mirá ¿Ah, vos estás? Sí ¿Dónde está Maite? Maite Gómez Sí Hola, Maite Gómez ¿Cómo estás? ¿Es Twitchera también? Yo digo O sea, sí, pero estremea una vez por año Hola, como yo con los videos Claro Gracias Mauro Gracias Mauro Mario iba a decir Gracias Mauro Gracias a todos por estar aquí Por apoyarme Y por... Bueno ¿Cómo se conocieron? Dice Ah, chicos Esta historia es increíble No lo van a... Creer Le dice Nanobots No me sorprende que diga Kears 3 Nanobots Hijo de puta, boludo Voy a contarles la historia De cómo nos conocimos con Flay Que está muy... Es muy divertida Porque mi sobrino Aru Él jugaba a Fortnite antes Y ella, él siempre jugaba Ya me suscribí por tres meses Amorreina Aquí te podemos ayudar en lo que quieres Posdata te ves rediosa Menor que tres y menapi Ay, gracias ¿Cómo se llama esa? No sé Mirá, Guata se suscribió también No está Guata Es este Mirá, apareció Guata Te juro que no tengo COVID Te lo juro No sé Te pongo acá, boluda Que si no, no ves esto Ah, perfecto Ay, la semana mi casario Yo me había re olvidado Para remarren que voy a Acotar cómo lo pasamos Bueno, y Aru jugaba con ella al Fortnite Y él me decía Boluda, tenés que jugar con Ey, lo recuerdo Una suba, bar Qué pequeño, boluda Creo que se la podía comprar Igual Pero está bien Es ok A mí también me regalaron Una sub de ella ¿Quién ha sido reina? Mi usuario Flaytax ¿Me pueden hacer Una suscripción para ella? ¿Me regalan la sub? ¿Me regalan la sub de Flaytax? ¿Cómo es su nombre? Solo quiero decir Que yo sigo esperando La semana Mika Suárez No le dice nada Flaytax ¿Lo podemos suscribir en el chat? Lo puso Tomami Pero eso es spam Se considera ¿Quién dijo? Te banean Hola Mika Te sigo en todas las redes Sos hermosa Y quería que estuvieras en Twitch Uy, ¿qué dijo? Bueno, la escuché ¿Cómo se llamó? Rafael Gracias Rafa Gracias Kid Winnie Gracias a todos Al fin te modernizaste Boluda ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto salió Twitch? Sí, una banda Pasa que no Pará, boludo Yo este año Dije Quiero arrancar con Twitch Y tuve varios problemas Porque yo fui comprando La compu de a poquito Porque quería ver Que no me caen Con los precios Porque puesta Bueno, esto me ayudó Mucho Bar también Para ver que Boludo No sé Ponele No sé Las tarjetas de memoria A mí me salieron Como 30 mil pesos Y a la semana Estaban 60 mil O sea Tenés que fijarte En los lugares Tenés que fijarte En los lugares Ay no chicos Porque yo Yo tenía mucho miedo De arrancar en Twitch Porque Ustedes saben Que yo soy muy boluda Y se me escapan Muchas cosas Y yo estoy acostumbrada A que si de repente Digo algo Como medio De una manera Medio chota O me expreso Medio mal Yo estoy acostumbrada Que en el canal de YouTube Tipo agarro Lo elimino Cuando estoy editando Y a la verga Y a veces Me expreso tan como la mierda O digo una manera De Digo algo de una manera Tan chota Que ni siquiera Me doy cuenta en el momento Yo me doy cuenta Cuando estoy editando ¿Entendés? Y a veces Ni me doy cuenta Editando Y lo termino subiendo ¡Vamos! ¡Ey! ¡Acaya! Gracias Akaya Gracias ¿Acaya sos nena o nene? O Acá van a conocer A la Mika Suárez Sin filtro Ah claro La Mika Suárez Que yo no quiero mostrar Y por eso Me hice el twist Porque por eso Ah wey Yo lo decía con Bar Le digo Me van a cancelar una banda Porque Yo de repente Empiezo a hablar Con mucha confianza Y se me empiezan a escapar Cosas que no tengo que decir ¿Entendés? Yo cuido mucho Lo que digo En redes Y me da mucho miedo Posta Que de repente Se me escape algo O me exprese mal O lo que sea Y nada Y bueno Y Por ejemplo Mika no es vegetariana Es todo mentira Es todo mentira Es todo para que piensen Que cuida el medio ambiente Recién se comió Una medialuna De jamón y queso Sí Estábamos merendando Choripán No Bueno Sí No Me da mucho miedo Boludo Me da miedo Que se me escapen cosas O ponele Cuando quiero contar Anécdotas A veces me pasa Que de repente No sé No sé El pibe de la anécdota Vetele que es Kevin ¿No? Y estoy contando algo En medio Que no se puede contar O no pueden saber Que es Kevin Y de repente Digo mi amigo tal Mi amigo que Mi amigo que Y de repente Y Kevin ¿Entendés? Eso me re pasa Mika Tipo cuando Te juro que eso Me pasó una banda De veces Bueno Me voy a contar Algumbre de la playtax Si no lo pueden escuchar Mika cuando jugarás Death by the Light Lo juro que volé Te lo juro Ok Le dije que los odio Mika Ayer te vi en la calle Dice Fab Fab espías ¿Ayer? Ayer no saliste Ayer no salí De mi casa Ah La música Se escuchó todo Se escuchó todo No dale No sea Te juro Te van a matar No no Te van a empezar Se escuchó O estás mute O cosas así Tipo Dices Jodiéndote No chicos Yo les juro Que me puedo llegar A pegar un tiro O sea No aparezco en las redes Durante tres años Se lo juro Ves Tengo mucho miedo Me da mucho miedo O de repente Flashear que es Que lo Acá está el micrófono ¿Ves? Flashear tipo Que hago así ¿Qué? ¿Entendés? Eso Me da pánico Voy a tener que estar muy atenta Yo soy muy distraída Menos mal que es rojo El coso este Y se apaga Porque si no Si no 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 Es que Realmente que hago así Y la otra persona O hago así ¿Entendés? Como no lo toco bien No sé Me da pánico Pero bueno Se me han escapado Muchas cosas Mi cabela Calmate No pasa nada Es que yo Yo era Una época No sé si se acuerdan Yo era tendencia Todos los días En Twitter De que la gente Me cancelaba Porque yo decía Hola La gente me puteaba ¿Cómo que hola? Chao ¿Mi cala de mierda? ¿Es lo que dijo Mica Suárez? Bajo un cambio Te dice No esperen Porque yo quiero Contar algo Que pasó Esto me pasó En la época De cuando Me bardeaban mucho ¿Por qué era? Porque Ah por lo de que Yo fui a Están Cáncer Están Cáncer Tres Sí boludo Mal Yo les juro Que soy la simbolización Del signo O sea Soy la personalización Del signo Cáncer No me acuerdo Que estaba contando Mica ¿Cuándo jugarás Death by Daylight? Mica ¿Cuándo jugarás Death by Daylight? Re Quiero jugar Death by Daylight Lo jugué En el canal De La que hablé Lo jugué En el canal De Bar Y bueno Bar el otro día Jugó uno Que no me acuerdo Como se llama Que estaba re bueno Puta ¿Tenés Ay perdón ¿Tenés mods? Sí tiene Pero dos Y no están No sé dónde están No están en tu chat Sí que están Para ver Porque yo les escribo Mica Cancelada Pero que escriban A ver Si sos moderadora De Micaela Escribe por favor Eh A ver Espera Yo A ver Todos los que pongan Mod ahora Van a ser moderadores Van a ser Todos moderadores Pongan Si quieren ser mod Pongan eso Pongan quiero mod Soy una digna del signo Mod, 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 mod Ay los amo Juli pone mod Ja 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 La cancelaban en todos lados Juli basta Te amo Juli Juli cortala Fan Dejá de tirarme onda Ay boludo Eh Ah chicos Los que ponen Lo de la calidad Disculpen Pero Mica Es pobre No pero Twitch Recién ahora Le activó la cuenta Y te pusieron El afiliado Porque sí Pero para Cuando sos afiliado No siempre Te agarra Las calidades Aposta No sabía eso Bueno yo voy a pedir Ah si En una semana Podés pedir el partner Ah perfecto Tenés que tremear 7 días Ah pensé que eran 2 semanas No me acuerdo ahora Pero sí Capaz en 12 Menor que 3 Bueno yo después pido El partner Para que puedan ver bien Igual si ven el primer stream Seguramente te lo dan Bah diría yo No sé No sé Porque ponen ¿Qué es lo que vas a mirar? Un paro Mod No cae Ay chicos Qué miedo Se silenció No pero no vamos a cortar El stream No Claro Para que tengan calidades Ah Regina Los jueves No venga No pero En el próximo stream Seguro se arreela Sí Bueno pará Estaba diciendo algo yo Eh Tiene un miedo Sí no chicos Me da miedo Aposta Pero bueno Nada Es el primer stream Por eso Sí sí Ya me voy a Modo Anache Modo Anache Anache Mika No cambies esta confirmación Porque ya estoy quedando Pobre por los bits ¿Quién es esa? Un bit Te tiro Mika te amo Porfa no cambies esta configuración Porque ya estoy quedando pobre Por los bits ¿Qué configuración? Justo estábamos diciendo Que a partir de mañana Va a estar Mínimo 100 bits No bueno No sé De eso Hay que ver No entiendo nada Lo que me acabas de decir Los bits Sí 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 Los free Los free Los free Ey Tirate un free ¿Tirás free? No sé Tira un free Tengo un problema Que cuando Quiero Eso es como que Se me licúa el cerebro Y no me sale ni una palabra Es como que digo Siempre puteo Entonces tipo Hija de puta 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 Claro No puedo Yo siento que cuando estoy sola Tipo Tiro cosas copadas Pero me está viendo alguien Y soy tipo O sea no me sale nada Como cuando cantamos en la ducha Claro Vos solo lo confirmás eso Arroba Fabi Siguión bajo it Y yo encantados Escuchando uno de Ey gracias Cata Claro yo estoy Yo no estoy escuchando Lo que estoy poniendo Pero es mi lista de Que escucho siempre Literal Uh este es tema Buenísimo Se le funde el micro De tanto prender y apagar Tres Cállense la boca Te va a romper el led Sí 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 Pará Ahí Ahí Perfecto Cata Claro Cata es la de recién Sí pero Ahí te tiraron 10 bits Ay caro Te extraño Reinita Muchas gracias Caro no sabía que tenías Hola te extraño Reinita Ahí está Twitch ¿Cubre esto? Completa la frase Sí 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 Gracias caro Caro es una Genia Mal Sí tiene que poner Más mods Acá este pie O piba ¿Qué es? Dice Mica No saliste Para nada ayer Sí sí salí 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 a comprar No Hola Mica Menor que tres Muy lejos Muy lejos De donde me viste Ay no me puedo creer Gracias María Gracias María Mori Becerro Mori Becerro Gracias amiga Por pasar Ay Estoy llorando amigo No lo puedo creer Hay que ponerle el pipi Cuando cada vez que ella saque Me hiciste reír mucho con él Ay por favor Qué gracioso Bueno nada Qué sé yo chicos Ya tengo bits Dale moderación La labura Quiere que le des Mod Porque es moderador En muchos canales ¿Cómo se llama? Topomi Topomi Para hacer un Topomi Topomi Hola Mica Saludos desde España Bueno me voy a dormir Que son las 1 y 46 am Oye Tía Que pasa Loca Así me decía todo el tiempo Javi Ay la concha de tu hermana Puedes mandarle un saludo A mi novia Es super fan de ti Se llama Nancy La estupida Se dio alta Para Oh estás tonta Ay estoy adentro Ahí adentro Está viviendo la vida Hola Mica Me mandas un saludo Amo estar en tu primer stream Me están viendo mis amigos Hola Hola amigos ¿Qué estabas diciendo? Que para hacer mod Tienen que Dijiste Ah sí ¿Cómo llamaste Pia? Topomi Topomi Bueno Topomi Estuvo en mi cumple Para hacer Mod Hay que cumplir Con ciertos requisitos Y ciertas No me iba a hacer un chiste Pero me iba a zarpar ¿Ves? Me agarré justo a tiempo Porque estaba por decir Yo los cumplo Y dice Juli Juli Hiciste una seña muy rara Y dijo que los cumple Claro Te ajustaron No parás de tirar banda Juli Juli es tremenda Ya ni bien me vio Me quiso dar un beso Encima que me hicieron bullying en el auto Encima que me hicieron bullying en el auto No rescato a un mod Ah Vos volviste con él Ah Es verdad Vos volviste con él en el auto Me acuerdo Son los dos pibes Que cagamos a piña Sí Para quienes se suscriban Ah Mira sí Sí me acuerdo Me acuerdo Que pasaron a mi casa Pasaron a mi departamento Él y otro chico ¿En serio? Saludos Mika desde México No, no Mart Colini Dice ¿Qué pasó? ¿Me leíste lo que puso Mart? No Por favor Pero yo sin vos ¿Es verdad? No No Mentira Perdón Chicos Yo No lo ibas a hacer más Viene mi video Me cae en el riz Cuando te vi te Lo pasaron todos mis amigos Saludos desde México Pongan ¿De qué país son? Me reintriga eso Pongan en el chat El país Su país Que ahí quiero ver Esa está piola Porque encima En los videos de YouTube Vos decís Tipo ponele Pongan de qué país son Pero tipo Después vas leyendo Después de meses y meses Qué países son En los comentarios Acá es ahora Claro ya No, mirá Guau Con no Qué locura Che A ver Alguien raro No, a Suecia no te creo ni un pedo Mis últimos pesos Capaz son Argentina que viven en sociedad Vamos a repasar Puerto Rico ¿Sabés dónde miran mucho? Que yo no voy a creer ¿Qué me dijo este? ¿O esta? ¿Qué me dijo este? ¿Qué me dijo este puto? Un rey youtuber esta Dice Topomi Un rey youtuber esta Topomi Poniendo Te vas a ganar Ay, Caro dice Mis últimos pesos Para decirte Que nos vemos El 25-26 Ay Ah, sí Vamos a estar Saludos, reina A tu obra A mi obra Yo me voy a juntar ¿Cuándo me voy a juntar? ¿Qué es hoy? No, no voy a decir ¿Cuándo me voy a juntar? Porque van a Averiguan Bueno, vamos a ensayar No importa dónde Vamos a ensayar Con Angie Y con los invitados Que van a actuar con nosotros En la obra casi perfectas Y quedan pocas entradas Quedan pocas entradas Así que Ah, y eso Nada Mucha gente me empezó a decir Ah, seguro hacen gira Seguro hacen la despedida De los chalchaneros De los tiranillos ¿Qué tipo decían? La despedida Y eran como 80 funciones de despedida No, son tres funciones No vamos a hacer más Posta Y nada Si quieren ir Vayan, boludo Las entradas están en Ticketek Yo le dije a ella Que le dejaba la entrada Tipo al doble De lo que estaba Sí Y yo la compré Y la compró La compró Sí La compró Pobrecita Está pasando hambre Claro, sí, sí No, bueno La gente no está comprando Las entradas Y le pedí por favor A Pleita que compre dos Ah No, posta Quedan pocas Así que nada Muchas gracias Danos una pista De algún invitado No, queremos que sea sorpresa Estamos dudando Si va a ser sorpresa A los invitados O si van a O si van a Lo vamos a comunicar Una semana antes ¿Sabes qué me pasa? Que yo no leo mucho el chat Porque Mica, ¿puedes hacer función online? ¿Sabes qué me dijeron Un montón eso? Muchos me preguntaron Si íbamos a hacer streaming Pero no Tienen que ir al teatro Y va a haber protocolo No se preocupen Tan novio Y sin linda Cuando te viene nervioso ¿Cuándo se dan por un beat? ¿Quién puso eso? Kiara y G Costa Rica Mirá acá ¿Cómo se llama? Blackpint94 Viste, de Costa Rica Me da un montón de gente Yo no la podía creer ¿Cómo hablan en Costa Rica? Oye, chico Azúcar Azúcar ¿Hablan así en Costa Rica? Confirmanos Blackpint Grabá vlog de la despedida No sé si ¿Se escucha saturado el mic? ¿En serio? ¿En serio? ¿Arias otra obra después de Casi Perfectas? ¿Ahora no lo teníamos más lejos? Claro No hay que ver, ¿no? Yo la otra vez con Juli Estábamos haciendo tipo Imitar TikToks Viste Hacer como reaccionando al TikTok Y completar la actuación Y había una Que era chilena Y yo tenía que actuar de chilena Que le estaba contestando A la del TikTok Y no sé qué dije Qué sé yo Y yo pienso que los chilenos Hablan todos I Con la I Claro ¿Cachai? ¿Cachai lo que te quiero decir? No sé Decía tipo Vamos a tomar algo Y yo dije Ah, pero Si no me conocen Pero está bien dicho Está bien, ¿viste? Claro, sí Pero Juli se cagó de risa Porque fue tipo Yo nunca había escuchado En otras Alguien hablar chilena Yo lo dije por la chilena Me sabía así Pero escuchame una cosa ¿Juli es chilena? No ¿Qué decís, Juli? Ah Eh, ¿viste? Lo dije muy bien Ah, pero Si no me conocen Si me conocen Eh 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 ¿Qué weá? ¿Qué weá con esa weá? ¿Dónde consigo ese hermoso buzo? ¿Dónde conseguís ese hermoso buzo? Ah, ¿este buzo les gusta? Es de My Way My Way Una marca Comando My Way Hay un comando, ¿sabias? Pueden comprar Mikus, yo soy modeprofesionare ¿Cómo se puede llegar a ser mod? Realmente me gustaría ayudarte En la comunidad de Twitch menor que 3 Bueno, tenés que Realizar Ciertos Ciertos pasos Favores Ah Eh No, mirá Claro, claro Sí, sí, sí Yo les voy a pasar mi CBU Y al que más deposite Mentira Ah, mirá Ahí está La persona que te vio Dice Perdón que ayer no te salvé Me quedé en shock Pará, verga Después de como 4 horas De estar sumiando No prendiste tu fondo No, soy muy tonta Perdón, chicos Hace un entrevista Esto, miren Me lo regaló Me lo dio A las chicas De cómo salir del closet Y Y Nunca les iba a seguir mostrando Porque se va a repiela ¿Verdad es? ¿Hay servidor de Discord? No Eso ahí No, no tiene batería Eh Bueno, yo acá Como pueden ver Hay un espacio Eh Y me voy a poner Algo Ya lo van a ver No les quiero decir qué Pero va a quedar repiela Uh, mirá Norte Qué chupadarga Yo no llegué Estaba todo desordenado Callate Mentira Porque ordené el departamento ¿Qué mentira? ¿Habías dejado la mesa En donde no va? Porque vos no sabés Lo que es mi departamento Los días normales Ahora está bastante ordenado Eh ¿Vas a jugar jueguitos? ¿Vas a jugar jueguitos? No oíste mi video Acaso Bárbara ¿Eh? Sí voy a jugar Eh ¿Saben qué? Uno que quiero jugar Porque todo el mundo me dice Que está re bueno Pero no le agarro la onda Boludo Es Minecraft Uy Vas a jugar en el mundo ¿Te gustaría venir a Chile? Ari insistía Sí Yo Fui a Chile Dos veces ¿Dos veces? ¿Dos veces fui, no? ¿A la gente de Chile? Con el círculo Y con casi perfectas Mica ruga los ojos para leer Y la acaban de operar Lul No, sí ¿Saben? Sí No, pero yo voy a arrepiar O sea, acá veo, eh Capaz es la costumbre, boluda Porque yo desde acá leo Literal Es la costumbre de hacer así Eh Gracias José Ya voy a cambiar los zombies Lo prometo No sé si se dieron cuenta Pero la temática de mi Twitch Todo es de ¿Le podrías mandar un saludo a Focco, mi amigo? Cuando abres el server de Discord Me puse re contenta Esperen, ahí, ahí Seguimos Pintola misteriosa Y Liam Estás exactamente donde estás Porque tú La peca Nunca hacemos eso ¿Sí? ¿Estás muteado? Sí, sí Ay, chicos ¿No está pasando bien? Mica, cuando después Ediste el video La mitad del video No le gusta esto Bueno, esperen Porque quiero preguntarle Cosas en vivo De Absolutamente no Nunca usamos eso ¿Verdad? ¿Cómo que Este No Secreto en reuniones Mala educación Are Eh, bueno Ah, ahí Servidor de Discord Eso sería buenísimo Ver ahora Quien entre Y poner a alguien Para que hable Ahora En tu Discord Sí, sí Ah Pará, pará Yo quiero decir algo de Discord ¿Qué querés hacer? Quiero decir Unas cositas Eh Hay dos cosas En la vida En la vida cualquiera Hay dos cosas Eh, dos programas Que yo Estuve mucho tiempo Ahí Tipo Viste que uno Hay como páginas Eh, tipo redes sociales Programas que son como intuitivos Pero pone Photoshop Y Discord Son dos cosas que Me cuesta mucho usar Boludo Eh, yo juego siempre Con mis amigos a juegos Eh, con los chicos de teatro Les mando un beso Me dijeron que me iban a ver Eh, no creo que estén ahora Ah, pero les mando un beso si estamos Eh, y jugamos siempre Boludo por Discord Y todas las veces Tengo que preguntar Amigos, ¿dónde entro? Porque no me Siento que no es intuitivo Discord ¿Entendés? Y el otro día Un amigo de ella ¿Cómo se llama? El que me hizo todo La configuración Agustín Junt Agustín Junt Si necesitas ayuda Con Discord Puedo ayudarte A configurar Todo todo menor que 3 No, boluda Me estás cargando No sabía No lo hubieran dicho Yo no lo venozco A este chico No, no Sí hizo el Discord No, no Sí hizo el Discord No sabía que era menor Volvado Pensé que tenía como 25 años Mi casual es Autos Context Sí, no Esto lo van a subir A un clip de TikTok Ya los veo Hijo de Repi Concha de su hermana Menor y chaqueño Sí, es de Chaco ¿Pusta? Ah, es él No, es el esposo Es moderador de Juli Ah, listo, listo Ah, no, no Era broma, eh Era broma Sí, sí Dale Agustín Dame mi rango Suben el DS FacuDig14 Tiene partner Te está saludando Ah Hola Tiene partner como yo Ah, o sea que él le streamea Sí Ah, ¿cómo se llama? Facu Facu Perfecto Ah, todo vi Está Cuando la semana Mika Suárez Signo de exclamación Signo de exclamación Signo de exclamación Uno hija de Hermil Cuatro hace cinco años Estoy esperando No, ¿ves? Bueno, yo Necesitas al menos dos o tres moradores para el Discord Distintos a los de Twitch Perdón, me quedé leyendo Me quedé como en Narnia No, igual tranqui con eso Que el Discord que hay Está configurado para suscriptores Tipo, básicamente hay un canal Que es para que escriban absolutamente Todos los usuarios Pero los canales de voz Son para suscriptores Y los que van a poder interactuar en eventos Ponele de Hablando con Con suscriptores O mis suscriptores me cuentan Sus anécdotas sexuales O esas cosas Eso está muy bueno Lo va a hacer en Discord Con los suscriptores Perfecto, ¿escucharon? Podríamos hacer eso la semana que viene Sí Voy a streamear mañana Este fin de no Porque tengo muchos cumpleaños O sea, tengo cumpleaños Viernes, hoy y domingo, boludo O sea, se me complica una banda Puedo streamear a la tarde Pero mis moderadoras Creo que no pueden a la tarde Voy a fijarme después Si no ¿Cuántos? La gente se mete al DS de Quilombo A mutearse ¿Sí? Bueno, voy a buscar entonces Ah, gracias Justin Bieber, ¿cómo se llama? Justin Bieber Oye, qué capo Un beso ya Mica, ¿de qué hablo? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? Ah, de los mods De los mods Porque puse a dos Yo pensando que con dos iba a estar bien Pero sé que iba a tener que poner más Así que nada Voy a elegir Gente del fandom Obviamente que tenga mucha confianza Hay un chico igual que dijo Que era mod también, ¿no? Como que Hola Yo, yo, yo Bueno, estábamos hablando mal de ustedes Siempre ha sido lo mismo Pará, verga Nunca terminé de contar Lo de No contaste ni cómo nos conocimos Eso ¿Cómo nos conocimos? Eso Bueno, nada Jugamos al Al Fortnite Con Aru Y él me decía Siempre juega con una piba Que es re graciosa O sea, no sé qué Pará ¿Puedo contar lo de qué? De qué Bueno, ahí Flaytax me dejó contarla Pensé que no me iba a dejar contarla Pero Bueno, empecé a jugar con ella Empezamos a jugar un montón de noches Y nos cagábamos de la risa, boludo Tipo, me nos cayó súper Y la conocí en Fortnite Tipo, jugando en Fortnite No la conocía en persona Nos vimos después de un tiempo Con Aru Fuimos a tomar una birra Salimos un par de veces Y pegamos buena onda, mal Y bueno, era lo mismo olvidado también Ojo lo que decís Ay, te amo, Caro Gracias por cuidarme Estaba puteándote justamente Igual estuvimos un montón de tiempo Sin hablarnos Sin vernos Y después recién nos empezamos Sí Sí Pasa porque dejamos de jugar al Fortnite Sí Como que cada uno Cada una hizo la suya Y bueno, con Aru también Bueno, vos te llevás re bien con Kande también Que es mi sobri Fui más al cumple de ella Aru no pude ir Porque creo que trabajaba Se sentía mal Pero Nada, nos conocimos así Jugando al Fortnite Fue una locura Bueno, y ella antes Yo tenía una marca De remeras estampadas Claro Eso Ahí lo explico bien Y ella hacía remeras Que decían Y no te olvides Que también puedes añadir En botes para hacer Menor que tres Yes Eh Mikus Ay, perdón chicos No se olviden de tirar una rate Cuando corten stream Así como el título Ja 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 Ah, pero Igual no soy tu fan ¿Se había quedado con eso? Sí Ah No, se lo tenía Ah, pero Ah, ¿dónde está Harry Styles? ¿Dónde está la genera? ¿Les gusta la música? ¿Estoy poniendo? Harry Styles One Direction Eh Un shot por cada vez Que se mutean Yo cumplo, eh Ah Perdón Les juro que no voy a mutear tanto Pero Lo que pasa es que Dale Flea y rompete Esos emotes Labura Dibujitos Ya los hice chicos Ya hay emotes Y ya hay emblemas Lo que pasa es que No los cargué en la carpeta Lo que ella dice Sí Los emotes Y los emblemas De suscripción Un shot por cada vez Que se mutean Ah, de los No lo digas Sí, sorpresa Ay, sí, chicos Están re lindos Mal Pensé que ya estaban Listo, perfecto No, están muy lindos Están muy bonitos No los cargamos nunca, boluda Si tú no sabes cargarlos Claro Hola, saludos desde Chile Gracias a toda la gente Que me está viendo Quiero poner No hay música, dice ¿Cómo no hay música? Ah, ¿habré puesto pause por costumbre? No, se está Ah, ahí está Está bien ¿Qué es eso? Hola, Mica, ¿cómo va? Ah, Karen No, vos está muy buena esta Saludos al chat Ah, sí, déjala Déjala, está muy buena esta Ok Eh Bueno Y Lo que más me divierte De este stream Es que Mica no entiende nada Ja, 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 ja Eww Alguien hizo clip Igual de cuando dijo Nanobots Porque si alguien hizo clip De eso Yo agarro ahora En un segundo Agarro Corto esa parte Y lo pongo de abierta Cada vez que No sé Se suscriban Claro, sí, sí Cada vez que se suscriben Aparece Nanobots Te lo juro Si alguien hizo Ah, pará Porque Hice el clip de Nano Pásalo Ahí sacó el clip Kekuri Eh, mirá Escribo yo ahora en el chat Y hablame por susurro Y pasame el link del coso ¿Vale? Así más fácil Porque si no Hice el clip de Nanobots A ver si dijo algo Listo, ahí dijo Bueno Bueno, perdón Yo me fui Durante un segundo Ahí está Ahí hablé Escribime Kekuri Y algo así Mica te puede regalar El pase de Bataglia Y así yo lo hago ahora Rapidísimo Ah, ¿tienes alguna experiencia Paranormal para contar? Que no haya contado Sí Pero no mías De mi vieja Te lo mando a WPP Yo me quedo tipo Leyendo lo que están diciendo Perdón Eh, sí Mientras Flaytax Hace esto que está haciendo ahora Yo les voy a contar La historia De mis Eh, ¿cuál va a ser Tus horarios para tu stream? ¿Cuál va a ser Tu horario para tu stream? Mirá, por lo general Voy a tuitear Tuitear Voy a prender a la noche No me acostumbro a decir prender Yo lo digo tuitear Ya sé que no se dice así Pero yo lo digo tuitear Eh Flaytax es uno de los mútuos Porque no está laburando Porque no está laburando Está laburando acá En presencia En vivo En vivo Me está configurando El porno Ay, me lo he pasado Todo conmigo Pero no me lo pasé Por Whatsapp Gobir Me lo pasé por Whatsapp ¡Bánenlo! ¡Bánenlo! A susurro, pa Eh Bueno ¿Qué está diciendo? Ah, los horarios Yo por lo general Lo voy a prender a la noche Eh Pero voy a prender a veces Más temprano Porque hay mucha gente En muchos países Que por ejemplo Hay gente en España Que siempre me putea Porque subo los videos A las nueve de la noche Y allá en España Es súper tarde Así que para la gente De todos los países Va a haber un par de días Que voy a tuitear Prender Tuitear 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 Sí, sí, sí Eh Más temprano Con respecto a Me cae Me cae lo que hago Con lo que decís Sí, lo sé En España Son como las dos de la mañana Mamona ¿Dicen mamona en España? Pensé que era En México eso Yo soy de Grecia Y ahora son las tres de la mañana No te creo nada Eh Lo googleaste Lo googleaste Lo googleo Lo googleo Somos boludos ¿Eh? Mentira Mentira No te enojes Sí, sí Suscribite Saben que mi papá Hace Bueno, lo conoces a mi viejo, ¿no? Sí ¿Sabes por qué? Porque la primera vez que nos fuimos a conocer Era el abasto Te llevó tu papá No Estaba en la cafetería Y no te hizo ningún chiste Como Raro No, porque creo que tenía Vos No sé si vos Pero tipo Estaba como muy cuida En el sentido ¿Y viejo? Sí Y Porque era la primera vez que nos veíamos Claro Capaz yo le dije como Y está bien Igual que me haya acompañado Sí, está perfecto Por eso Está bien que me haya acompañado Pero sí Estaba re cuida Mirá Bueno, yo Bueno, cuando yo me fui a ver Por primera vez Con un pibito Que No sé si vos Sí, lo voy a decir Porque somos amigos ahora Yo cuando era chiquita Muy chiquita Tipo niña 6 años Gustaba de mi compañerito Del colegio que se llamaba Se llama Iván Y cuando tenía 13 años Yo salí con él Porque bueno Cuando viste Cuando tenés esa edad Como que empezabas medio A sentir atracción Por tus compañeritos Compañeritas Y salimos una vuelta Yo me mudé a Río Gallegos Y cuando volví Él me invitó al cine Y fuimos al cine Y mi papá Obviamente me llevó Porque yo le dije Me voy a ver con un compañero De la Digo a decir el nombre De mi colegio anterior De un colegio de la Ferrere Lo puedo decir Lo voy a decir Lo voy a decir No creo que pase nada Llego a la Cristo Rey De la Fe ¿Alguien acá de la Ferrere? ¿Y qué es esto? Los emotes que están poniendo la gente La cara de la Ferrere Ahí va, ahí va Los amo Quiero una cara mía Sí, cuando tengas los emotes Vas a tener Los emotes Los van a poner ahí Y se van a ver Perfecto A mí se sangra Sigamos ¿Está bien, boluda? ¿Te acordaste? Ah, esta es la ¿Esto? No, no es la cintita De la que absorbe La mala energía La envidia Eso, la envidia Yo la tengo acá Mirá Yo tengo la misma con Ro Mi mamá me regaló una Para que le dé a Ro Y una para Juli Pero nunca se la di todavía Me la regalaron Una seguidora La tengo ¿Ven? Para que vean Que la seguidora De una seguidora Para que vean Es humilde Boluda, ¿veste el clip De Messi? Que dijo Creo que haces un montón Igual Que un periodista Le dijo que La cintita roja Creo que era de la madre O se la había mandado La madre Algo así Y el chabón Tenía el coso en la gamba Boluda Eso ya Demuestra que El chabón Tiene otra cabeza ¿Entendés? O sea, se nota Que el chabón No está perdido No lo conozco igual, ¿no? Un amigo Messi Te amo, amigo ¿Qué pasó ayer? Nos vemos el domingo Sí, sí, sí Nos vemos en ese asadito Vegano Pero no, se nota No terminaste de contar Dicen ¿Qué cosa? No terminaste de contar La anécdota paranormal No terminaste de contar Una pija No contaste una mierda ¿Para qué estaba contando recién? ¿Me capas de ir contando La historia? Ay, perdón, chicos Me distraí un montón Bueno, y así Soy estudiando O editando Ponele Me distraí con mucho Porque tengo un re problema Posta Ah, la del chico Claro, bueno Vayamos ahí Y claro Yo me fui a ver Con este pibito Y yo le decía A mi papá No, ¿por qué Nos hablamos por Facebook? Y él, claro Él dijo ¿Qué mierda Se va a ver con mi hija? Y me lleva Al shopping Y claro Y cuando ve Que es él Listo Me dice Bueno, chau Lo saluda No sé qué Y empezamos a caminar Por el shopping Yendo al cine Y empezamos a caminar A caminar A caminar Y en un momento Me dice Che, ese no es tu papá No Y yo voy a mirar Y mi papá estaba tipo Mi hijo estaba tipo Así con la mano En el bolsillo así Haciendo como que Miraba un auto ¿Viste? Y decía Y miraba Y claro Él Nos estaba persiguiendo Para Seguir chequeando Que esté todo ok Y en su momento Yo tipo Me enojé Y le dije Papi ¿Verdad a tu casa? Entendés Pero claro Hoy de grande Entiendo que Yo de madre también Yo entro al cine Yo entro al cine Con mi hija A ver si ¿Qué? Bueno Yo cuando era chica Mi mamá me iba a buscar Siempre a los matines Y los boliches Tipo Prefería que me fuese Con ella Y ella despertarse A las 5 de la mañana Pero quiero llevarme Ella a casa Claro Es que sí Pasa que tener Una hija mujer Aparte hija única No, claro Tu primera experiencia Encima Yo siento que tendría El corazón acá Todo el tiempo Esas son las razones Por las que me da pánico Tener hijos Mi oreja ¿Por qué ves? ¿Vos esto? Viste Yo te dije Es que si no No podés contar Contar una historia Ese es el tema Más que nada Claro, claro, claro Es que si Miren la cabecita De Mika Está contando Una historia Y la termina De contar Después de 3 streams Si ponemos Los beats a uno Claro Me distraigo Me distraigo posta Porque yo los miro Y estoy Bueno Y empiezo a contar Otra historia Me distraigo mucho Verga Mika, doné Y no leíste A ver Ah, sí A ver Perdón, chicos Es que si miro Me distraigo Y no termino Contando la pija Y había algo más Que estaba contando Yo ¿Qué más estaba contando? La anécdota paranormal Ah, de mi vieja Es que no me acuerdo Bien cómo fue Yo tengo una ¿Tuya? A ver ¿Qué te pasó a vos? Se me pasó a mí ¿Hace mucho? Me pasaron Sí, hace bastante Todos escuchamos a Flaytax Voy a contar Su historia Pornografista Bueno Estaba yo en la cama Ah Qué dorado Eh, no Estaba Con la novia de Mika Ah Era chiquita yo Tipo ¿Viste cuando te ponen En la Como en un coso Para bañarte? No sé si a vos te ponían Pero no te ponen En la bañera directamente Cuando sos bebé Cuando tenés tipo 15 años Te ponen como En una palanganita ¿Pelelo? No, pelelo es para hacer pis Ah ¿O no? Se quedaba mirando Ah, es que Pero Que hay un Como una cosa Para ponerte a los bebés Que sé yo Sí, sí Que te bañas Para que no Quedes en la intemperie En la pileta Ok Ok Entonces Mi mamá Le llaman por teléfono Y Viste donde vivo yo ahora Sí Viste que está el baño Y está Donde estaba la tele Del living Sí Bueno Ahí estaba ella Por ejemplo El baño está acá Y la tele acá Ok Ok Llaman por teléfono Y mi mamá va Un segundo Yo estaba en esa cosita No me iba a pasar nada Entonces Atiende mi mamá Y me morí Y me morí Sí Y yo No les jodo Chicos Que realmente Vi Una mano Que me saludaba Y era imposible Que sea mi mamá Porque primero Mi mamá Es blanca Y la mano Era más marroncita Y era una mano De un hombre Aparte Haciéndome así Escuchame una cosa ¿Cuántos tenías vos? Tenía como 5 años Ay Te sigues bañando En eso Amigo No, no Me están jodiendo Nadie sabe De lo que hablo Tipo Es una bañera Normal No es Un Tarro Boluda Es una bañera Grandota Para que Haya agüita Nomás ahí A la puta madre ¿Qué te bañabas Boluda? ¿Estás bien? Ibas a nadar sola Vos al río A los 5 años ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo decimos? ¿Cómo se llama tu nombre? Ana María Ana María Escuchame una cosa Da igual Yo estoy mal Porque hasta los Como 15 años Me fui hasta El pediatra Mi mamá Me llevaba al pediatra Y el pediatra Me decía No, ya está grande No, ya está grande No, ya está médico Esta madre Ella es Fabi Había 30 Se apone para una Borruchera ¿Y a qué edad Empezaste a ir Al médico? Cuando el pediatra Me dijo Tremendo Boluda Seguí yendo ahora ¿No? Sí Bueno Es que ¿Y qué decía tu vieja? ¿Por qué te mandaba Al pediatra? ¿Por qué? Porque era mi médico De toda la vida Y sabía que sabía Mis cosas Y eso Claro Ok No, sí No, no, no Ya está No, no, no La canción de fondo No ¿Cuál estamos escuchando? A ver Que ¿Eso no es Olivia? Ah Juice No, no, no Ese es el Esto Olivia, Rodrigo, Drivers, Lissens Olivia, sí En medio para cortarse las venas Sí, sí Vamos a Vamos a poner ¿Qué estamos contando en Estrella de Terror? Tengo otra igual Tengo dos más Bueno Y esas son más nuevas A ver esta Fue serio No, basta porque yo vivo sola A ver Ahí va Ahí va Ahora sí, Reina Sacaste el chat, Govir ¿Qué? Sacaste el chat Ah, lo siento Ok Una hace poco Sacate los auriculares Porque no me voy a escuchar No, te escuché No me voy a escuchar Es que te quiero escuchar con la música De un cagazo, amigo Me chupó un huevo Sí, sí Sí, sí Sigue hablando Ah, ok Por eso, mi amiga En todas compas Amigo, no, no Era la peor La peor del mundo Estaba en lo de mi ex Y seguí hablando Per palacio Ay, si la pusiste Ay, no puedo más Ay, está buena Está buena, está buena Ay, no puedo más Está bien Dale Pero que, ¿me escuchás con retorno a vos? Sí, sí No, no, no Te escucho a vos sola Ah, ok Bueno Es así Tengo Ah, tengo tres Tengo tres Una con mi ex Estaba en la cama de ella ¿Puedo decir su nombre? No Sí, que se llama como vos Ah, bueno, listo Mika Se llama Mika Y Ya Dale Ah Eh Estaba en la cama Que se yo Yo estaba durmiendo del lado de la pared Por ende De ese lado no podía pasar A ver, nadie Ok, sí Del otro lado estaba Mika Bueno, yo estaba durmiendo Y siento Del lado de la pared Literal Que alguien me hace así No Amigo Amiga No, no, no No te jodo, eh No, se me puso la piel de la chica Y así de fuerte encima No, no, no Me mato Le pego un tiro ¿Para qué quiero seguir viviendo? Me levanté Me levanté y dije Mika Ay, qué fue eso La gata, la gata Debe estar por acá jugando Qué fue Estoy durmiendo Eh Y literal O sea La levanté Y le dije Sentía esto No sé qué Y ella Tranqui Qué sé yo Pero no Te juro Es el día de hoy Y digo Qué mierda fue eso Porque es imposible No puede haber nada ¿No estabas durmiendo? Yo estaba durmiendo Pero no es un espasmo Un orgasmo No hay que ver No es un espasmo Viste Cuando estás durmiendo Y haces sentido así No, 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 no Claro, pero O un sueño lúcido capaz No, no, no No, no No, no No, no Te juro por Dios Que Fue un fantasma ¿Sí? Sí, fue un fantasma Aparte no es la primera vez Bueno, ahora con Ro En la casa de Ro Sí pasan cosas rancias Ro es la Mi novia actual Que te amo, mi amor Un saludo a Ro O sea, no es genial En la casa de Ro Sí pasan cosas muy rancias Tipo, es como Ay, Ro Ya sé a quien no invitar A mi casa Y encima En la casa de la tía también A la prima de Ro Le tuvieron que hacer Un exorcismo No, no, no O sea, no un exorcismo Pero algo parecido Tipo, limpiarle Viste El aura Ah, no, amigo No, no, no Literal Si está por ahí Lo va a confirmar Turbiazo Pero, no Fuera de joda Y yo en la casa de Ro Me han pasado dos cosas Una Yo estoy en el baño Ponerle a la madrugada Y siento que me hacen En el baño Viste, en la manija El baño Así Así ¿Y qué haces ahí? Yo tipo La primera vez dije Bueno Qué mierda está pasando Pero ya la hora Es como Bueno ¿Qué haces? ¿Todo bien? No, pero esta es peor Paso porque La habitación De Ro Conecta justo Con lo de la abuela Entonces para pasar Para el living Tenés que pasar Por la de la abuela Sí o sí Ok Pasaba por ahí Tipo, yo siempre trato De no mirar Porque está la cama ahí Trato de no mirar Pero Te juro Mira que esto Lo cuento Y es tipo De la concha de la lora Ay no, mira No me digas Estaba la abuela Sí Cuatro de la mañana Yo me había ido al baño Y estaba durmiendo la abuela Paso para ir a la habitación Estaba sentada la abuela Sentada así Pero viste Hola mijita Pero viste Encima no me miraba a mí Tipo nada Miraba así Y Ron me dijo Una vez que la vio Con los ojos negros A la abuela Viste como haciendo Porque una cosa Ron no consume Algún tipo De droga No Que yo sepa Ah, porque conmigo Ah Ah Sí, mira Bueno Capaz estaba sonando Puede ser Eso No descarto nada Pero a ver Ya Escucho que me tocan la puerta Escucho ruido Ah, lo de la vieja Me lo vine a contar No te jodo Que yo entré Estaba re endemoniada ¿Qué haces en mi casa? Me traje acá En la mochila Traje unos espíritus Pasé para la habitación De Ro Y estaba todo oscuro Pero te juro Que vi a una vieja Sentada en la cama de Ro En un rinconcito Vi a una vieja Yo no Yo amiga Yo no Yo te juro Yo me pedo un tiro No, no, no Te juro Decí que a mí Me dejaron de pasar cosas Bueno Hace poquito Bueno No voy a contar la historia Por respeto a la familia De la chica Y a la chica Porque bueno Falleció Pero sí Me he enterado cosas Que vos decís Boludo Es querer o reventar Amigo Tipo realmente Es querer o reventar Son cosas Se ponía Para Porque encima Aparece el coso Uuuu No se escucha nada ¿En serio? No Habrá justo terminado Ah, eso Pasó No, amiga Yo no voy a escuchar esta verga Porque me agarra un sucustrucu En mi corazón No, no, no Mirá Mica lee el chat Mica lee el chat Tu punto aumenta el culo Ah, perdón, chicos Es que Es que si 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 no Recién Sonó la música Termina Si se escucha ¿Qué son esos emojis que salen? Son los emotes que ustedes mandan en el chat Eso Los emotes son como emojis personalizados ¿No? No, es eso ¿Qué es eso? Sí Ah, listo Yo dije cualquier cosa Sucutrucus Sí Sucutrucus Eh Ahora no Triquis Triquis Esa fue tu gata No, no Estás ahí durmiendo Mirála No fue No fue mi gata Te lo juro Por mi familia No fue mi gata Sabés que yo siento Que cuando hablamos de estas cosas Atraemos un poco Entonces vamos a cambiar de tema Vamos a poner Harry Styles ¿Vieron cómo estuvo el clima de hoy? EW Aguantera Ya saquemos esto Ya Pongamos Eh Si no Mal Eh Pongamos Pongamos Agus Agus Casano Vamos a poner a mis amigos ¿Ok? Acá nada de De música Ahora que ¿Qué estás diciendo? Que no Sí, mal, mal No, no, no Quería decir Acá nada de música De internacional Quise decir Pero me quedé en música Acá Música Acá nada de música buena Acá vamos a escuchar A mis amigos ¿Qué? 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 Agus Te amo Agus Agus Me encanta la música Para Dame a la mejor amiga Para qué Tener enemigos Si me pueden tener A mi amiga Aquí nada de música Aquí nada de música buena Vamos a poner música Pero yo le pusiste Sí, sí, perdón Eh Ay, qué gracioso, chicos Lo amo, Agus Iba a decir Ah, que yo Escucho a Escucho a Agus Escucho Esta está buena A ver Uy, esa chica Esa chica es la que Estaba en Aliados Claro Casanova Ella se dio un besito Un capo Agus Ella se sentía mal ¿Viste? Quería decir cosas lindas Bueno, música La de Agus Yo escucho Marama Cuando limpio Mi casa Cuando limpio El departamento Me pongo Marama Enganchados Literal Y empiezo O sea que Marama Es un buen tema Para limpiar Marama la banda Sí Es un buen tema Ay, perdón Marama es una buena música Ahora Listo, listo Chico ¿Verdad no conoces Marama? Marama la banda Sí, sí Y vos Sí Estamos en dos conversaciones Diferentes Ahora Qué locas Qué locas Sí, sí, sí Mal Es un poco loca Por Dios Qué miedo Baila nena Con Marama No sé por qué Dejaron de poner Marama Se repone Yo soy para DJ Pondría Marama Mika dijo Que Marama No es buena música Lo van a sacar De contexto Estos hijos de puta Aguante Marama A mí me gusta mucho Papá Todo comenzó La señora Silson me hizo Gay Ay, Agus Lo requiero Verás un gapo No, claro Es que Que oscurece Ey, ey ¿Cómo que borró Todo eso? ¿En serio? Mira No sabía Ahora vamos a buscarlo Para ver si es verdad Mi sobrina Mi sobrina está preguntando Dónde se mete Para ver mi Twitch ¿Cómo le pongo? Twitch Punto TV Barra Barra Mika Suárez Perfecto Gracias Reina Ahí estamos ¿Qué estaba diciendo? Ah No sé A ver Si yo A ver Es verdad Mirá No sabía Que Agu borró Sus cosas de Instagram Capaz va a sacar un tema O algo así ¿La respuileaba? Sí No, no sé Va a sacar un tema Chicos No Ah ¿Por qué iba a ser? No, no tengo idea No tengo idea Es posta A mí se me nota Cuando me mando una cagada Yo no lo pude simular Y esta fue una Ay, perdón Ay, perdón Ay Eh Viajero en el tiempo Mueve una piedra Ay, ¿por qué lo puso? Es muy bueno Se me va a ver Mi caso Mi caso Mi caso Celosa ¿Quién pone esto? ¿Por qué lo puso? Selena Ay, tú reciba Eh Selena no nos vio Dijo que nos iba a ver ¿Dónde está, Selena? Selena es mi novia Era toda la novia de ella ¿Viste? Y Juli Juli también Ah, está bien No te pongas Chicos, yo juego así Con todas mis amigas Con mis amigos Juego así Con mis amigos también Viajero en el tiempo Mueve una piedra Mica en Twitch Es buena, es buena Fue muy bueno Ay, van en lo Ah Vas a estar en Navidad ¿Eh? No se puso eso Yo estoy leyendo Bueno, pará Me hicieron una pregunta Si soy celosa Para ustedes Soy celosa Pongan en el chat Pongan Eh, sí O no O más o menos Mirá esto ¿Soy celosa? Sí No Más o menos No hay que Yo No tengo que Voten ahí En la encuesta Esto es un stream De calidad ¿Listo? ¿Qué? Pero, para, escuchame ¿Cómo hiciste eso? ¿Dónde acá? ¿Acá? No Acá ¿Enter ¿Enter? ¿Enter? Y ahí ya se te abriría un coso Pero como tenés una abierta Ah, listo ¿Y cómo la cierro? Poneré Y esperá que están votando Ah ¿Vos qué votás? Que sí Y ahora van a ir a votar todos Que sigo Ah Hoy Ah Pero para, ellos porque me escucharon por acá O porque lo pueden ver que voté yo No, porque te escucharon recién Ah, listo, listo O sea, si yo no decía nada No sabía que voté No, claro Listo, perfecto Exacto Eh, no, voté que no Ah Eh, mirá cómo sube Ahí terminó Ahí está Ah, mirá ¿Y vos podés ponerle cuánto puede durar la encuesta? Sí Ah, mirá ¿Dónde se configura eso? ¿Acá? No, también cuando lo estás configurando al principio Después de poner poll Enter Y ahí te aparece todo Ah, listo, listo Listo, bueno Entonces sí o no Bueno, el 89% votó que sí Eh, no Yo creo que lo justo y necesario Votó que sí Y ella Pero ¿Quién te entiende? No, boluda Me está re peleando No voy a streamar más con esta piba Amigo Concha es hermana, boludo Re mentirosa No, pará, pará Eh, ¿qué te pasa? ¿Dónde está? Lola Te haga la piña No ¿Yo? No, lo justo y necesario ¿Vos sos celosa? O sea, del 1 al 10 Siendo que un 10 sos re tóxica Y un 1 al 0 es tóxica ¿De 1 al 10? ¿Qué tal celosa vos? 7 Y ahí como medio cariñoso Y vos te podés ponérselos a obvio Pero ¿Cómo se lo expresás a tu pareja? Tipo diciendo Con silencio Bloqueala Bloqueala Pero es una locura mía Me chupa un huevo Eh, no Claro ¿Ves? Tipo Eh Podés castigarla con silencio ¿Ves? Que hay personas que tipo No te hablan para castigarte Bueno Podés tipo decirle Bloqueala Bloquealo Eh O decir Che, amor Mirá ¿Sabés qué? La veo que ahora piñas así Amor ¿Sabés qué hay una...? Contralete porque las mato Sí, sí, sí Que no te toque más Eh Como que podés expresarla de buena manera Entonces Para mí es eso Para mí no El problema es tipo Como De qué manera lo manifestás O sea que sos una tóxica pasiva Sí No, no No, soy cero tóxica Tu o su Jenny Jenny Ey, Jenny Ay, Jenny Ah, no Vamos arriba Estamos morir Ahí está Eh Se Quién Talking to the moon Talking to the moon Eh Se suscribió Muchas gracias Jere Regalón su Sí Jere Regalón su Gracias Jere Regalaste como 25 sus Boludo Muchas gracias Pero ya 5 Gracias Muchas gracias Jere Eh Lo aprecio mucho Eh ¿Qué estaba contando? Que sos una tóxica pasiva Ah, no, no Soy cero tóxica Boludo, te lo juro Yo soy mucho de hablar las cosas Es que Fuera de joda para mí Ser tóxica Y ser celosa No es lo mismo Pero viste que hay gente Que lo ponen en la misma bolsa Tipo Si sos celosa Ya sos tóxica Claro No, no, no Hay formas Hay gente igual que Para cualquier cosa es tóxica Sí, literal Tipo Ay amor Me voy a quedar una semana A dormir en la casa de mi ex Que corté hace dos meses Sí, o sea Ay, qué tóxica que sos Si te enojas No, chupame la barra Tampoco tanto Ni apalo Cachetada Ay, a las piñas Es en mi barrio Pelea Pero ¿Consumís a alguien en Twitch? Dice Ah, estuve Observando un poquito Antes de arrancar ¿No? Obviamente Para ir como Y vi un poco a la chilena Vi a, bueno Obviamente Coscu Vi también a Le voy a preguntar a la flecha Si lo estoy pronunciando bien Alvere Le preguntaba Y a las dos segundos le decía Bueno, porque le digo Digo La conozco la piba Obviamente Pero Le digo ¿Cómo se pronuncia? Alvere O Alvere Y me dice Alvere Digo Bueno, a Cachepoché Yo pronuncié toda la vida Mal sus nombres Kevin me lo corrigía Todo el tiempo Y así aprendí Pero yo creo que le decía Cachepoché No sé Algo así le decía Tipo Tengo un problema Con los nombres posta No, les juro de nada Si hubieran escuchado La conversación en mute Se hubieran reído también Pero Se hubieran estallado Fue muy gracioso ¿Ven a Auron? Yo veo a Auron Ah, bueno A Ibai también Vi un poquito Bueno, estoy nombrando Gente que es Si me va famosa Pero Al Rubio Sabés que nunca lo vi en stream Creo Ahora no está aprendiendo tanto ¿A quién más vi? Vi a más gente No me acuerdo Pero estuve chiqueando un poquito Igual Soy medio chota Con los nombres No conozco a nadie Kevin siempre me hace bullying Por eso Kevin siempre me 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 hace bullying Ah Ok, vas a seguir Yo estoy viendo una cosita Quiero ver Porque me están preguntando Si el stream va a quedar guardado Acá en Twitch Y eso Pero creo que No me acuerdo Si te lo configuré Eso Hace mucho tiempo Hace como un mes Vine acá Sí Ah, bueno Porque la cámara Esta es de Flay Pero Yo Quiero usar mi cámara Canon Para streamear Que se ve re piola Pero esa cámara Me compré un adaptador afuera En China Me lo compré Hace no le jodo Que tres meses Y todavía no me llegó Se supone que me tiene que llegar Entre esta semana Y la que viene Pero bueno No me llegó Y yo es como Hasta que Si tengo que esperar Que me llegue Eso Y Flay me dijo Hola, no querés que te presten mi cámara Y después me va a prestar Juli Su cámara Así que muchas gracias Juli Si estás viendo esto Juli es mi otra novia Féchame ¿Quieres mutear? O está bien ¿Qué? ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Corriendo como una vacila Como una vacila Huyendo de ti Aunque me duela Aunque me duela No recorro el adrenalina No, 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 no No gusta tu cuerpo Todavía está Bueno, ahí Freitex Me estaba ofreciendo Sexo, droga y alcohol Y le dije que no Porque estábamos en vivo Ahora Por el error El adaptador para poder cargarla Mientras la usas Obviamente sabe que es Obviamente se pone celosa Ah, boluda Y con razón Obvio que no, no Ah, bueno Sabes, sabes Bueno, pues vieron que hay personas Que tipo no se toman muy bien Esos chistes Bueno, pero eso sí Ser tóxica O sea, no hay chance Que si sabés que lo está diciendo El chiste Te podés ponérselo No, hay gente Que no le gusta postar Y bueno, pero eso es ser tóxica Sí, sí, sí Dije ¿Qué mierda es eso que estoy? Era muy chiquitito Y estaba retramada Ah, mirá Esos Beats Si pudieras estremear Con tres famosos De la comunidad de Argo Española ¿Quiénes serían? Qué buena pregunta ¿Con quién estremearía? Creo que De Argentina o España ¿Me cae muy bien la chilena? Ah, no Pero de chilena No, si quedan pedazos Ay, no Qué chupa verga que soy, boluda No, no, no Se cae Soy muy chupa verga No lo puedo creer Bueno Así soy yo en la vida Mica va a ser buena Haciendo clip Por lo que veo Ay, qué buena pregunta Bueno Pasa que no quiero caer En el En el típico En el típico tipo Coscuibay ¿Entendés? Ibai Es español Claro, claro Pero dijo Argentina o España Ah, ok, ok Arrisco otra vez No, no, no No, lo sé Bueno Ibai me cae súper Bueno, Coscu también Pero Qué buena pregunta Lo sabremos en el próximo capítulo En el próximo stream Eh, Juaco sería uno Me cae súper Me gustaría que sea tipo alguna piba también Alguien que El bullying que te van a hacer Ay, sí, ya sé Eh Ah, Yara es recopada Mal Sí Es muy copada ¿Argentina o española? Argentina Ah, mirá No la conozco Mirá Ahí vi que la pusieron Justo me acordé ¿Cuántos tienen? Como nosotras veo 21 Ah, mirá Como nosotras 30 Ahí sí, es joven como yo Ah, es Amigo Es parecida a Sophie Maure O la estoy flayando La estoy flayando, ¿no? La está flayando Mirá No, es que la vi Por el cuerpito quizás Pero la cara No, no, no La cara, la cara No se parece a Sophie Maure No, sí, boluda Se parece a Sophie Maure Sí se parece a Sophie Maure Sí se parece a Sophie Maure ¿Mostramos? A ver, ¿qué dice la gente? Pero mostrale esta foto Que yo te dije que sí ¿En esta? Sí Bueno, a ver Hacerle su movie Y mostrarle a la gente Igual vos dijiste que se parecía Con otra foto Con esta No, pero con esa lo confirmé Chicos, es parecida a Sophie ¿O no? A ver, pónganse sí o no Vamos a hacer una encuesta Vamos a hacer mi primera encuesta Hacela vos que así prendes Dale Mira vos Es parecida ¿Cómo se llama la chica? Yara Yara Perdón, Yara Que no te conozco O sea, yo no Soy muy chota con todo Apenas conozco a Kevin Que es mi amigo Es parecida a Yara A Sophie Maure Sí Nelson Pone un aire Un aire Yara podés poner la duración Un minuto está bien Sí, un minuto está bien En esta sí Ahí hicimos una encuesta Es parecida a Yara Es parecida a Yara A Sophie Maure Es muy fachera Yara ¿Sí? Muy fachera Es mi novio Ya Mentira Mentira, mentira, mentira Yo No, mal, no pusimos No pusimos a Yara No, bueno Pero mostrame la foto Pero saben Si son de Twitch saben Imagino que la conocen Es reconocida Claro Pero Mostramos igual la foto De vuelta Ok, vamos a mostrarla nuevamente A Yara Es la última vez, chicos Ahí va Voten Voten Con esta foto Sí, chicos ¿Se parece? Sí, chicos Sí, sí, sí Mirá, ¿ves? Voten, 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 voten Una idea Una idea Mirá, ¿ves? ¿Ves? Viste, estúpida Nunca ¿Se lo suelen decir? Pará Porque capaz Viste que es algo Que se lo suelen decir No ¿No? Mirá, ganó un aire Vas a rollear en GTA Quiero jugar en GTA ¿Vas a jugar al Among Us Con seguidores? Sí, puede ser Puede ser Puede ser Voy a jugar al Minecraft Pero ¿Saben qué? Es algo que No me Me Arranqué a jugar Pero es como Me pasa como con el Discord Y con Photoshop Que como que medio Como que mi cerebro No termina de Bueno, encima paren Porque yo les voy a decir algo Yo les voy a contar algo Que me hizo hacer Angie Le voy a echar la culpa Me dice Te puedo agregar de amiga En Minecraft Le pongo Me pone Sí, sí Comprate Minecraft Me dice Y yo me quedo ¿Viste? Y digo Bueno ¿Cuánto sale? Yo pensando que es Minecraft Y que salía barato Porque digo ¿Cuándo va a salir Minecraft? No sé mucho Cuáles juegos Pero digo No es como que Estás menospreciando Al Minecraft No, no, no Claro, claro No quiero que parezca eso Pero digo No es como que tiene Muchos granos ¿Entendés? No lo conozco igual mucho Pero digo Bueno, no creo que saca tan caro Y digo 28 dólares Entonces yo digo Che, burla ¿Segura que compro lo de Minecraft? Sí, sí, sí Compralo Me dice Y me dice Comprate este Y le digo Listo Me lo compro Y le mando un mensaje a Play Le digo Amiga, me compré Minecraft Y me dice Amiga, ¿qué haces? ¿Quién mierda compra Minecraft? ¿Quién mierda compra Minecraft? Y le mando un mensaje a Angie Le digo Nena, ¿por qué no hacéis comprar Minecraft? Y me dice Sí, sí, no está bien Me dice Y hasta le da bien Y me sigue Y me sigue diciendo que está bien ¿Y jugaste? Sí Quizá que me devuelvan la plata Pero me dieron unas vueltas Y yo dije Ay, ya está ¿Sabés qué? Métense la plata en el orto Al pedo, mirá Pero es al pedo Para mí es al pedo Ahí Dobby está diciendo Que no piratee los juegos Pero bueno Pero bueno Bueno Así que Angie Angie me debe 28 dólares No le contaste el meme Que te mandé Mika comprando El Minecraft Los creadores De Minecraft ¡Sí! Nuestro primer Cove Vente en Tres años Mi compra Y la de Angie Y la de Angie ¡Vamos! Se puede jugar Gratis Descargándolo Claro Claro Sí, sí, sí Lo sé Pero bueno Angie Me debe 28 dólares Mirá Belved es otro Boludo Vayan a Vayan a decirle a Angie Que me debe 28 dólares Mirá Lo podés conseguir A 15 dólares En una página Al Al Le hizo La No lo puedo creer Para mí Angie Tiene convenio Con Minecraft Le están pagando Amiga No lo puedo creer Oye También le hizo eso Luli No lo puedo creer Amiga No lo puedo creer Están chiquija de puta O sea Que me debe 28 dólares A mí Y a Luli Luli Si estás viendo esto Vamos a apurarla Porque nos dé la plata ¿Qué le pasa? No podés conseguir A 0 dólares Viendo cualquier Video de YouTube Sí, sí Literal Pero bueno Ya sé que Ay Mi gorda Vení Vení con mamá Vení con mamá Mi gorda Sí, mamá Venga Perdón Necesitaba Tener ese amor Con mi hija Ay, qué gracioso Lo de Angie Ahora Hija No puedo creer Que lo hizo lo mismo En Luli En ningún momento A Marty también No, mentira Y puede ser Marty no empezó A jugar Minecraft Por ella Angie tiene acciones En Minecraft Se suscribieron Silicios Ey, Silicios Muchas gracias por la sub ¿Serás nene o nena? ¿Sos nene o nene? Esa es una confusión Tipo Típica de Twitch Tipo No sabés Si es un chico O una chica ¿Cómo se dice Cuando No sé cómo es esta pregunta Me van a cancelar Porque yo ¿Qué ibas a decir? No, no, no Es que Desde mi ignorancia Pregunto Porque no sé Porque vieron que hay gente Que no se identifica Con ningún sexo No binaries No binaries Sí Por lo general Dicen no binaries Porque no binarios Clip Clip ¿Qué pasa? Bueno Sí Porque no binario Es apunta a hombre También Masculino No binario Entonces dicen no binarie Pero es no binario Ok La palabra No binarie Lo dice la gente Que hace El lenguaje Inclusivo Ok Igual Si decís Si estás de acuerdo Con el No binario No binarie Calculo que Estás de acuerdo También con el lenguaje Inclusivo O sea que por ende No existe el no binario No, yo hablo Desde mi ignorancia Creo que es género No sexo Claro Género Y según El gobierno Es una X Ah Tendría que poner NB Igual Sería mejor Digo Una X Tipo ¿Por qué? Ay Bueno ya está Soy chico Mi reina Dice el que se suscribió Ah bueno Así lo puedes leer Entonces muchas gracias Por su chico Silicio ¿Silicio será? Sí Silicio A ver Para ¿Por qué? Ay Como entrega el culo Mira cada vez que le hago así Se va parando más Ah chicos Les quiero hacer una pregunta Mi gata Tiene como nueve meses Y no tiene Nunca tuvo su primer celo Boludo ¿Será fértil? Fértil Una tierra ¿Qué pasa reina? Olé Hey gorda Y se queda eh Tengo yo el chico un huevo que la tengas Porque yo me chico Se me duerme el brazo Ay Me manda un mensaje fío Hace como media hora No sé si sigue acá ¿Fío es la que está la otra vez? Fiore Sí La de ojos claritos De pelo negro y gris Fío Es O sea Es la amiga que todo el mundo quiere tener Literal Tipo El otro Ay amiga Qué tierna Ay Sigo acá Dice Ay no La amo Miren me está viendo Vamos a mostrar la foto Miren está acá Me está viendo El otro día dijo algo súper bonito Dijo algo tan lindo Tipo Lloré ¿Entendés? Hizo un posteo en Instagram De ella Que tiene Y fue muy tierna La amo Amo a mis amigos Mis amigos es el grupo De amigos De las películas Que todo el mundo dice Ay quiero un grupo de amigos así Bueno así son mis amigos Yo ya triunfé en la vida ¿Entendés? Esos son mis enemigos Ah hola mi amor Mi novia Ay hola Rochi Rochi Es el enemigo Ah mirá Play Love Con corazoncito Ay Bueno Ro es mi novia No bueno Yo juego mucho con mis amigas Eh Saben que El otro día me puse a pensar Yo juego mucho Con mis amigas Que Bosotinar Bosotina Bosotina moderador de Juli Ah pues está Sí Ay un saludo Un saludo Muchas gracias por la sub No deja mandarte los links De los clips Mica Cara triste Está bien A ellos lo hablo bien Eh ¿Qué estaba diciendo? Ah Que yo Que yo juego mucho a mis amigas Con sus novias Tipo Ay Con lo de Anchi y Brisa No 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 Yo tenía Un pánico De De spoilear algo De De ellas dos De spoilear Como de que se me escape algo ¿Entendés? Ahora vamos a hacer Vamos a correr todo para allá Ey Zucaritas Muchas gracias por la sub Vamos a comer de la boca Mi gato Un segundo Vení Vení por acá Vení por acá Vení ¿Te lo pongo? Sí Ahora es context ¿Te lo pongo? Sí ¿Qué están pasando? Ah Fer Palacio Claro Es que yo no estoy escuchando Boludo Porque no tengo los auriculares ¿No te rompes la silla? La mía arañó todo No Los arañones de estos Son ¡Mirá! Son de Wendy De esta gata de mierda Boluda No ¿Qué joda? ¿Te das cuenta? Te lo juro por mi vieja Por mi pinche madre Bueno Si alguien me quiere dar una silla Con las donaciones Si me quieren dar Si alguien me quiere esponsorear Dos sillas Estoy completamente abierta a las posibilidades Tengo Abierta No Y bueno Si yo llego a streamear con sillas nuevas Mi gata no entra acá ¿No había visto? Me olvidé que tenía que ser Creo que tu gata me estaba oliendo el culo Ah no No, no, no Estaba No ¿Te das cuenta? Chau Abajo No, no, no ¿Qué iba a hacer yo? Usted me está rompiendo la única silla que tengo Y te voy a comer la boca No, no me acordé Esto Ahí está Ahí te la puse Están reaccionando ahí Uh, bueno, no, para Uy, qué miedo esto Me hago un pánico también Eh Ay, no, no, para Podemos sacarle un segundo Porque tengo miedo de poner el buscador Y que aparezca algo raro Ok, ponete arriba de todo Este Este Ay, ah ¿Qué me querían ver? ¿Mi buscador? No, Reyes Pone X Marti Antes había un meme que a todos A todos los streamers le decían Ponete buscador X O L A mí me decían ponete L ¡Ah, yo lo vi! Mirá, me lo habrán pasado las chicas El 2 Ahora que no Esto Allí son silencio Pero vamos ¿Dónde están los streamers? ¿Se escucharon? Tenés que subirle Sí ¿Ellos lo escuchan bien? Eh, no Vos tenés que subirle Es que lo salen Después de ser Angie No, no, no pará Yo creo que veamos Las caras de todas Sí, sí, las caras de todas Es increíble Lo que decía Marti Creo que se dio cuenta No, Luli no se dio cuenta Luli se dio cuenta después No sé No, para mí vos Yo siento que vos Es que lo sabes Después de ser Angie No sé ¡Ah, no! Este es mi video favorito de la vida Tipo Miri Dijiendo No sé No sé Soy yo, boluda Miri, soy yo Para mí es re Ella se pone a tomar No, no, no Es hermoso Mira la reacción de todas No, no, es hermosa No, no, aparte Está muy Buena No, pará, pará Pará Ahí lo pudieron haber disimulado Sí Lo pudieron haber disimulado Reben, pasa que Me suscribí Y no me saludaste a mi caja Cara triste Me sentí re mal XD Perdón ¿Quién? Ay, esperen Chicos, ahora me fijo Espero porque Me distraigo Ahora me fijo Pero Acá lo pudieron haber Disimulado Pero Luli dice Muere Martina Y ahí ya se hundieron peor ¿Entendés? Porque capaz si de repente Cambiaban de tema rápido Pasaba más disimulado Pero Las dos como Las empezaron a rir las cuatro No, sí, es verdad No, ves Tipo, se pusieron re nerviosas Y no se pudieron contorear Y eso Y lo toro De Luli se hacía riendo Sí, sí, sí No, ves Claro, ahí ya la cagaron Se fue Todo Soy ya Más celosa ¿Qué onda? No voy a intentar Bueno Soy el chiste Ahí la intentó salvar Ahí la intentó disimular Muy bien Luli Mentira Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque la cagaste También Nada, nada ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? Bueno, más preguntas Las amo, las amo Sí, no, bueno, ves Genial ese clip Sí, es muy bueno Es muy bueno Yo cuando lo vi Creo que lo vi por primera vez en TikTok Pa, como me cae la risa, bolo Se lo mandé Ah, no, pará Porque Me pasó a mí Y le pasó a Kevin también Que nada Nosotras ya sabíamos Que Angie Brice Estaban saliendo Sí Y Y cuando lo vimos No entendíamos Por qué se reían tanto Claro ¿Entendés? O sea, nosotros como que Nos olvidamos que Que la gente no lo sabe Claro, claro Entonces yo lo miraba Y lo miraba y lo miraba Y decía ¿De qué mierda se ríen? Tipo, no entiendo el chiste Y cuando leí los comentarios Ahí entendí Y ahí empecé a rir Yo no los comentarios ni los leí ¿Qué decían las gente? No, tipo Explicaban la situación ¿Entendés? Ah Tipo Lo reconfirmó Y cosas así ¿Entendés? El vivo, Dios No, el vivo es muy difícil En la que la cagás Es muy difícil remontarla Es muy difícil remontarla Por eso yo tengo tanta miedo también Bueno, yo tenía pánico Con El chat en ese momento explotó Me imagino, boludo Y yo tenía pánico Con Con ellas dos Que se me escape algo, boludo Que entremos tan en confianza Ponerle Y que yo de repente Le tiré algo de ellas Entonces Claro Eso me da pánico también Menos mal que lo confirmaron Ese De Vale ¿Puedo decir? Ah Esperen, sí No está ni Ahí está Perfecto Porque yo soy una abuela Haciendo esto Bueno Esto lo podemos correr Para acá No Ya, güey Más al costadito Ahí está Ahí va Es difícil esto, che Y el chat Esperen Esperen un segundo ¿Sabés cómo se pone eso Tipo dividido? No, arreglámelo Tenés que poner así, mirá Arrastrás La pestaña Hasta acá Y cuando haces ese cuadradito Sí Lo soltás Y acá Pones este Ah, diva Perfecto Bueno, pará Porque alguien dijo Que se suscribió Y no lo mencioné Se suscribieron bastantes Ah, sí Sí Desde su carita leíste Arriba Te tiraron bits Y ahí se suscribió No está su carita Se suscribió Bodotina se suscribió Benji y Bananas Benji y Bananas No lo leíste ¿Dónde está? Más arriba Benji y Bananas Benji y Bananas Muchas gracias por la suscripción Y Sucaritas Sucaritas Y Benji Que dijo Ah, me suscribí Ahí está Benji Muchas gracias Benji Ahí tienes tu saludo Estúpida O estúpido ¿Será nena o nena? El gato de la Ah, ya salió Cará, emoción Porón Sí, sí, sí El gato Pianista ¿La conocen? Eh, ¿cómo es? Ahí te preguntaron ¿Cómo conocí? ¿Cómo supiste? ¿Cómo te enteraste vos Que estaban saliendo? En su momento Qué buena pregunta Ah, bueno, no Yo sabía desde que Yo la conocí a Angie Desde antes de que pusieran Se suscribiera novia con Régate ahí Uy, no El cabazo me pegué a mí No Eh Sultá eso No lo soltó Porque se lo dijiste Se lo soltó a ella Lo soltó porque se lo dije No, yo creo que voy a tener Que sacar a la gata ¿Vení? ¿Vení, Reina? Vení, gorda Como si fuera a hacer caso Sí, sí, sí Para que piense Que está todo bien Que se puede quedar ahí Sí, sí No, no, no Para la voy a sacar Porque está Queriendo llamarme atención Y se está poniendo Vamos a tener que romperle Bien la cara a besos Reina, ¿qué te dije? Chao Porque se está portando mal usted Vaya Bueno, a ver Este chico ¿Qué tiene el... Buenas Va, vos sos una chica O sos un chico Jazz, dice Una chica creo que es Porque si sos un chico Te vas re baneado Por eso te lo digo ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver si es Escribió después Saca eso Borra Sácalo ahí Ah No estaban Ah, no Dice perfecto Terminé la historia Ah, claro ¿Cómo te enteraste Que estaban saliendo Bri y Angie? Ah, bueno Yo arranqué a ser casi perfectas Con Angie Vayan a vernos la semana que viene El próximo fin de semana Este no, el próximo El 25 y el 26 De este mes Estábamos haciendo casi perfectas Y ella me contaba Me contaba la historia Bueno, la que contó Que estaban en el recital De Lali ¿Era? Y ella me contaba eso Y me contaba que se estaban viendo Y me contaba que quería pedir Ser de novias Y así Y bueno, cuando salíamos Estaban juntas Ah, tipo Fue como normal Te iba contando el paso a paso Sí No es que un día vine Y te dijo Sí, yo estoy saliendo No, claro Era re normal Ahí va Sí, sí, sí Re normal Yo sé hace Todos Hace mucho tiempo Pero bueno Las amo a las chicas Son las más Brisa es muy graciosa Son muy graciosas todas En realidad Bueno, ustedes las ven Las ven a las cuatro en stream Son muy graciosas Yo la paso re bien Cuando estoy con ellas Sí Amiga Bueno Y nada Me olvidé de qué estaba diciendo Pues Ah, lo de Lo de Koso Lo de Angie Y lo de Brisa Sí Y lo de Marty Lully ¿Cómo me enteré? Eso sí que no me acuerdo Cómo me enteré Es que en realidad No es que te enterás Lo sabés Como que Claro Sí, sí, sí No es como si No las conocieras tanto Y te enteraste Porque saliste una vez Y te enteraste No, siempre se Se hablaban Y te enterabas Pasó esto Pasó lo otro Es que ni siquiera me acuerdo Cómo las conocí a las chicas Tipo la primera vez Que nos vimos ¿Ellas se acordarán? Buena pregunta Porque, bueno La primera vez que nos conocimos Ellas vinieron a un meet and greet Ellas vinieron a un meet and greet De 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 casi perfectas Lo sospechabas Dicen Pero si vos te enterabas Tipo vos sabías No es como si Viniera Esperen Porque tenemos un grupo Ella ahora me dijera Salgo con tal persona Y yo le digo Ah, ¿sabés que yo pensé Que salía con tal persona? Tipo es distinto Ellas se hablaban Miren esto Miren esto No sé Miren esto Les pasé esa foto Al grupo hace poquito Ahí está No Mirá Eran re chiquitas Y yo no las conocía Claro Ellas tipo No 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 sé si Fueron un meet and greet Fueron un meet and greet Pero No No, pará, pará Porque yo tengo una historia Con Marti y Luli Y no la voy a contar Voy a pedir Mi viso primero a ellas Pero una historia Que se mueren Algún día Les voy a preguntar Si la puedo contar Y si me dicen que no Bueno, no se las cuento Pero La ponía en reflexión Vayan a decirle a Marti y Luli Las dejan de seguir ¿Sos más altas que Martina? No, no sé, chicas No me acuerdo Que Luli seguro Pero que Marti no me acuerdo Ay, es muy chiquita Luli Sí Yo no pensé que era Pero acá no parece tan chiquita Sí, parece chiquita Mirá, mirá, mirá la foto La mostraba de vuelta Adoro el tic que tiene Mika De girar los ojos Cuando habla de algo En serio Eso enamora menor que tres ¿Qué hago? Ah, sí, así es eso ¿Qué hago? Girás los ojos Reboleás los ojos ¿Posta? Sí No me di cuenta Una banda ¡Guau! Una vuelta voy a encontrar Una historia graciosa Hablando de rebolear los ojos ¿Qué estamos grabando? Ay, ahí están los moderadores Al final Ey, ¿qué te pasa con mis moderadoras? Con 130 personitas ¿Me qué? Ah, ¿quién? ¿Quién dice? Resuctin Resuctin, muchas gracias Hola a las 130 personas Que vinieron nuevas Estamos contando Experiencias sexuales De Flytax Sí Bueno, y entonces agarra Y me dice Ponete en cuatro Y yo le dije Sí Pero aquí estaba contando Ah Lo de los ojos Que una vuelta Estamos Estamos grabando algo No me acuerdo No me acuerdo si era La casa de papel O creo que era La casa de papel Que estaba Mari Y en un momento Yo cuento Cuando yo usaba Los lentes de contacto Yo hacía esto Tipo hacía Hacía así Porque se me secaban Los ojos Y se me empezaba A mover el lente Entonces para acomodarlo Yo hacía esto ¿Entendés? Y hacía algo raro Y cuando les cuento Esto a los chicos Mari de Serra Me dice Me dice Ah, ¿por eso haces así? Y le digo Sí Y me dice Ah, yo pensé Que estabas loca Igual yo también Me acuerdo de que hacías eso Claro, claro Es que para mí era re normal Y claro La gente de repente Me está mirando Y yo decía ¿Entendés? Tipo ¿Qué mierda de pasa esta loca? Pero... Se suscribieron Ah, ¿quién se suscribió? Curoneco Curoneco Ah, habrá una pregunta Que te quiero hacer de eso Tipo Se escuchó todo Ay, no, basta chicos Bueno, le estaba diciendo Que quería bañar gente Mentira Mentaculo Mentaculo Ah, mirá Hay subs de bar Este es Jera Pará, carajo Se me van a la mierda Bits Mica me suscribí Y no me saludaste Mentira Ay, mentira Cállense la boca Che, pará ¿Entró bar hace un ratito? Porque yo No sé si es ¿Cómo me doy cuenta Si es la real o no? Tipo, con un verificado Sí ¿Era? Sí, era Ah, mirá Hola bar Ya se fue la mierda seguro Pero hola ¿Y qué puso? Qué bueno que están estos emotes Hablaba de lo que estabas diciendo en el chat Tipo, lo que estabas diciendo en el stream Con tu estuario Recién se daba cuenta Sí Es que vi los emotes de ella Y me acordé, boludo Típica pregunta ¿Harías un stream con Lou y Mar? No Las odio Sí, son nomás las chicas Sí, con todas Te cagó a pedos ¿Por qué? No, pará Como que me retó No, pero no No, no volvés No, decí lo que me dijo Ya lo leyeron todo No, dijo Que hacía contando esas cosas Tipo, habías contado de Cómo Cómo ¿Por qué contaba eso? Sí ¿Y qué estaba contando ahí? Estaba contando de cómo Si, cómo te enteraste Que estaban saliendo Angie Y Brisa Ah Eso Ah, bueno, sí, está bien Ah, listo, listo Yo dije, no, dije algo Que estaba medido de más Me mato Por favor, pongan música ¿Cómo que no hay música? ¿Fleytax? Ah, niger ¡Ah! Miren, miren, miren No, no, no No, no, no No, no, no 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 No No, 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 no 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 Muy buen tema, much ¿Qué pasó? La rompió mucho Dice la vegana que mire WP Play Ahí estoy viendo ¿Qué dices? Te digo la verga ¿Qué miro eso? Ah Ah, se lo mire tu show Es Topomi Ah, Topomi En realidad Yo cumplí este tema Y Y Y Se lo pasé a la tía A ver Está muy lindo ese tema Creo que es el tema que más me gusta No, mentira Solo me gusta mucho ¿Y qué es esto? ¿Por qué están en Violeta? Porque lo destacaron Conjuntos del canal Tipo Por estar viendo el canal Tipo Muitas veces En el stream Abajo aparecen los puntos del canal ¿Viste? Esto A vos te aparece infinito Por eso la ves en el canal Pero a las otras Me aparece infinito Y con 100 puntos Pueden destacar Mira 100 puntos ¿En cuánto lo sé? Ok Bueno Hay gente que lo pone más caro Igual Pero no sé Esperemos Porque iba a venir un invitado Porque Espera En mi casa Nosotros Algo se rompió Te va a ir Me escribió Martí Martí ¿Me estás viendo ahora? Bueno Reaccioné al video De esta Reaccioné al video Reaccioné al video De esta Que De que coso De cuando Era celoso Fue muy bueno Mi video Pobre Bajé el volumen Está muy fuerte Ahí está bien Perdón chicos Soy novata ¿Está bien ahí? Hijo de puta No sé que hay escena O ver ¿Estás compartiendo Un poquito Ay no 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 muestro nada Igual No 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 Pero poné ahí Es que viste Que aparece En los dos lados El wow No soy una chota Yo Si te estoy viendo Dice Martí Ay que hija De mil putas Esta Martí Ah pará Martí Le estaba contando A los chicos Le estaba diciendo Ah porque mostré Esta foto Vamos a mostrarla Ahora que estamos El río que hace Cuando hago Me río Pará pará Ahora está Tengo que mostrar Esta foto Es una re foto Para enfoque Si pará Para hacer una buena foto Bueno igual ya la vieron la gente Ella ya la vio Porque la mandé al grupo Le decía a los chicos Que A la gente Que quería Este Contar Un par de cosas Y dije no Le voy a preguntar A las chicas primero Antes de mandarme una cagada Digo capaz cuento algo Que ellas no quieren que yo cuente Y lo estoy Divulgando por todos lados Gracias Valeria Por el Ah perdón Se me fue No acá Valeria Ah por la sub Gracias Val Se está cayendo de risa Martí Que cornuda Si si mal Vos Ah y chicos Estoy saliendo con una chica Se llama Luli Tiene ojos verdes Es peticita Ah Creo que la conozco ¿Hace videos en Youtube? ¿Hace videos en Youtube? Si 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 estamos saliendo hace ya Un año y medio Hace un año y medio Estamos saliendo Pará porque Tiene 12 años Pará No ¿Cuándo tiene Luli? Pará ¿Cuándo tiene Luli? 18 No está bien Si si Estamos saliendo hace 5 años Es re linda Si si Es muy Muy fachera La chica esta Con la que sale ella Si si No bueno Y bueno Ella igual está como que Medio viviéndose con una piba Rubia que dice que Es un garrón Es un garrón mal Pero bueno Yo le digo que la deje todo el tiempo Que se yo Ella me ama a mi Ella me ama a mi Bueno Jodo así todo el tiempo Con mis amigas Bueno Apa que se enoja la rubia Dicen Te voy a crachar No Marti ¿Quién? Lauta Ah perdón chicos No estoy viendo un carajo Acá aparece No están ¿Dónde estamos? Ah porque saqué el coso ¿Dónde estamos? Sí Vengan al Discord LPM Los TK M menor que 3 Aquí estamos de pana Hablando Ja 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 Ah el Discord Nos olíamos el Discord ¿Lemos? A ver quién está en el Discord Leer igual Sí Ah ok Bueno a ver Porque no Luli tiene 18 Claro claro ¿Cuándo cumple Luli? Vamos a ver mientras ¿Cuándo cumple Luli? Cumpleaños Luli cumple el 3 Ah este año cumplió 3 de marzo Eh Qué lindo De los 18 años Uh miren esto Mirá hay una banda de gente que entró al Discord ¿Eh? Sí Sí mirá Hay 13 suscriptores que entraron al Discord Ah perfecto Mirá Hay más suscriptores igual Entren todos al Discord Banda Todos los suscriptores que estén Entren al Discord Comando Discord Porque hay un rango que es para los que sean suscriptores en el Discord Que pueden entrar a un canal especial Tipo Después están los Barats Que pueden entrar ahí Pero no pueden hablar No entiende nada de lo que estoy diciendo No Discord no me gusta Porque no lo entiendo Porque no le das la oportunidad No Te juro que sí amiga Yo te juro que cada vez Te busco una vez por semana con mis amigos Y entro a Discord Y todo el tiempo le tengo que contar a mis amigos Me cuesta Ahí están hablando O sea yo puedo escribir acá Y les llega a todos Les llega a todos Y puedo compartir la pantalla ahora y que lo vean Sí obvio No pasa nada No hay nada ¿No? ¿No? ¿Raro por acá? No, no, no Porque son todos Ah Y acá tampoco No, no, no Porque los estúpidos de mis amigos a veces me ponen Perfecto A ver, verá A ver No, porque este es tu canal Ah, listo El canal tiene que aparecer con Pero a veces mi canal me aparece con No, ahí está Mi casa ahora es 12 Perfecto Perfecto Bueno Vamos a compartir pantalla Rápidamente 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 para que vean que estamos acá en Discord Con los U's Ah, a veces ahí se sumaron más 17 Hola Agus, si estás viendo esto Fijate por favor que no se puedan mandar fotos Sí Obviamente Tendría que estar así Agustín Pero por las dudas te pregunto Hola a todos Hola a todos Los odios Los odios Gracias Volvas pronto Qué pánico Qué pánico Será que me ha venido también compartir pantalla Y este tipo de whatsapp O algo así Mirá, mirá, mirá Todos los que están escribiendo Eh, hola Hola a todos Gracias por suscribirse No les voy a fallar Mañana voy a streamear también Ahora les digo después bien a qué hora Estoy editando el video de Mi cara está re lenta Yo tengo que estar re lento ¿Esto? O yo No, vos ¿Quiere? Yo estoy hablando Reina, ¿qué te pasa, puto? Ah Qué lindas palabras Igual te Ah, para que che Ah ¿Por qué están lenta? Me estaban escuchando Ah No, no, no ¿Para qué estaba? Mica, cuidado con compartir de ese ¿Qué dijo? Paren, vamos a sacar esto Ay Yo soy Sos una streamer Vamos a poner un ¿Sabes qué vamos a poner? ¿Cómo se llama esto? También estaría bueno Que de vez en cuando Te metas al Discord Y tipo charles Con algunos subs Para boludear un rato Re, re La semana que viene entro Uy, va a ser un quilombo Voy a entender un carajo Para la semana que viene entro Y hacemos eso De que mis subs Me cuenten cosas Y cosas así Eso está bueno Eso va a estar re piola mal Sí, mal Eso me gusta Y la gente que no está suscrita Lo puede ver igual Porque está viendo el stream Claro Va a estar viendo el stream Perfecto Eso está re piola Yo voy a poner Voy a poner un reggaetón viejo Remix ¿Cómo escribiste reggaetón? ¿Cómo lo escribí? Con G-U-E Ah Es que sí Soy muy choda Soy una chupaberga No, tampoco Así no se escribe Este Ah, Tommy DJ Está muy bien el de Bueno, pará No estoy mostrando ¿No? No Ahí está Está muy No Ay no, qué vergüenza chicos Me da vergüenza esto Casi Ángel Está transmitiendo en directo Sí, sí, sí Claro A ver yo la tengo empezada Bueno, yo me pongo Enganchado en el programa Y me pongo a mirar Ahí volando Entre él Te re desconcentra Sí, boludo mal Bueno, yo me pongo esto Y Marama Cuando limpio mi casa Es decir Porque me la sube O de repente tipo Me despierto medio ahí Como medio Con energía mía ochota Y bueno Pum por arriba Y me pongo Así de buen humor ¿Vos qué escuchás Para ponerte de buen humor? Eh, los Los Cosos de Ferpa ¿Sí? Sí ¿Podemos mostrar el video Donde estábamos? Bueno, el otro día Se me puso El coso de Ferpalacios Lo estaba escuchando yo Y en un momento Veo tipo O sea, yo O sea, no es que Me los quedo viendo O sea, es igual Me lo pongo Y me pongo a limpiar Y me pongo a hacer cosas Y en un momento Estaba limpiando Así, estaba dando los platos Y no Miro para el trigo Y estaba bailando ahí Timo, moviendo el orco ¿Cómo se llama? Creo que vamos a ponerlo 42 ¿Cómo se llama? Ferpalacios 42 Perdón, chicos Yo no voy a mostrar el coso Porque me da panico Que está A ver Yo estás mostrando Ahora sí, pero Ok, ahí Es eso Esta vez Como por acá aparecías, ¿no? Eh, a ver Después de prender En el minuto 34,06 segundos A ver ¿Quién sigue? No, después Más Más para allá ¿Acá? No Por acá tenés que estar Por acá A ver Lo va El de lo va Ah, mirá ¡Flyton! ¡Qué vergüenza! A ver, vamos a escuchar Esa Mirá que es facha, boludo Lo va, lo va, lo va Sí, facha, ¿eh? No, sí De baile entiendo poco Pero Das facha intacta ¡Esa! Se alentó de ella misma ¡Esa! ¡Qué tarada! Mirá, mirá Mirá la fleita Guacho No, no, no Verbenza encima Qué grande fleita Esa es Luna ¿Ella es streamer? Sí Son todos streamers Acá Sí, ese es Doctor Ego El chico este es Doctor Ego Doctor Ego Y la del medio ¿Y estas son bailarinas? Bailarinas Ok Sí La jefa, Valen Polero Sí Las dos Ellas dos son de la jefatura De la jefatura ¿Ella no la conozco? ¿O sí la conocí? ¿No la conocí? No, no, no la conocí A esa sí En tu cumple No me acuerdo Mirá, boluda ¿Y cómo fue que te Que fuiste A bailar acá? Porque invitaron a la jefatura Y cosa Es tipo Corta Y claro Invitaron a En la plata Fue esto ¿Ah, en la plata? ¿Y la llegaron a la plata? ¿O fueron ustedes? No, fuimos nosotras Pero Sophie es de la plata Por ejemplo Pero ahora vive en Capital Por todo el tema De la jefatura Ah, mirá ¿Pero Fer Palacio es de la plata? No, porque Él estaba haciendo Todos estos sets En distintos estadios Ah, mirá Y justo ese fin de Tocaba en la plata Che, pero está muy bien Tipo las luces Y eso God, ¿viste? Están muy buenos Hicieron iluminar Todo el estadio Hicieron como ¿Y él no tiene fiesta? Tipo fiesta brecha, ¿sí? No, no, no Tiene eventos exclusivos ¿Qué estás? Mirá, no sabía No van personas Tipo Fuera del ambiente A las jodas de él Ah, mirá, mirá Ah, mirá Qué loco Sí, sí, sí Claro, yo decía Y bueno, pero lo contratan Ponía como que ya Claro, sí Igual ahora con el tema De la cuarentena Claro, está complicado Pero ahora yo creo Que van a empezar Tipo las contrataciones Y todo eso Bueno, ¿viste DJ Lau? El que dicen que se parece a mí Nunca lo viste, ¿no? Me resuena Seguramente escuché su música Creo que sí Bueno, DJ Lau Pero no lo tengo de cara Amigo de Anko Dicen siempre que Esto es amigo tuyo Sí Pero tipo No nos vemos nunca Nos vimos tres veces, ponele Pero recopado mal Y siempre nos dicen Que nos parecemos Mirá Vamos a buscarlo Hola, DJ Lau No mirás mi buscador No puedo creer que hasta Ni yo puedo ver el buscador Es que me da pánico, boludo De repente Es NB ¿Eh? Lau y un bajo NB Mirá No DJ No, por eso, mirá ¿Es esta? No ¿No? Con H Lau con H Ahí, viste Ahí es ese Ah, mirá A ver, pero vamos a Vamos a ponerlo así A mostrar Dicen que este se parece Mirá Jodeme la chota Este, este pone Ahí no tanto Amiga ¿Cómo que no tanto? Mirá ¿Sos vos? ¿Me estás cargando? No No Soy Flaytax A ver, haz esa cara Haz así No, amiga Sos vos No me jodas No Tremendo Soy la hermana morocha Yo te veo blanca vos ¿En serio? Sí, no Es la primera persona que me lo dice Posta Yo, normal Mirá, sí, igual Se parecen un montón Se parecen a una banda Nos parecemos un poco así Y él hace también así Ah, ¿está bien la música? Esperá, vamos a poner el chat Porque ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí No, en la otra A chat Y ahí está Tiene un aire, sí, ¿viste? Sí, sí, sí Sí, ¿ves? La doble vida Sí, blanca, dice Como normal Mal, dijiste Que me veía blanca Normal Dijiste No, no, tipo Digo, blanca normal No, ¿ves? Esos son el tipo de cosas Que me da terror decir, boludo Porque me expreso mal O sea, aquí dice Como normal Como normal Claro, claro No, no Tipo O sea, como El, no sé Claro, no existe normal Claro, sí, no Ego, ya está Ya me cancelaron Mañana tu tendencia En Twitter, boludo Mi carracita Cancelada Sí, no, boludo Qué chupa verga No, pero no Claramente no lo dije mal Ah, ya se sabe Supongo A veces, ¿sabes lo que me pasa? A veces que digo Fuera de joda Ponele Que me lo quiero sacar De la cabeza Que ponele, no sé Vamos a un boliche gay, ¿no? Yo siempre salgo Boliches gay, ¿no? Ponele Salía Ahora no salgo Pero Y antes me pasaba Que no sé Si decían Llegamos un boliche Y yo le decía Pero es tipo gay o es normal ¿Entendés? Pero no Bueno, yo soy parte De la comunidad, ¿entendés? No lo digo despectivamente Como soy anormal Como amigos gays O sea, está todo bien Con los gays Claro Mientras no me miren Ah, mientras no respiren Mi mismo aire Mientras no se me acerguen Se hacen los moralistas Y re que la mayoría Dicen negras de mí No, bueno Bueno No le haces Ay, no le haces Amiga Amiga Me estás hundiendo No te digo Dijo que la mayoría Eh No olvidé Que te iba diciendo Ah, bueno Que yo digo Sacala de tu casa Por favor No, yo soy eterna Amiga, me estás jodiendo No, no, yo soy eterna Amiga, jodamelo por tu vieja Que sos eterna Tenés pura mía Ay, menos mal Ahora me asusté No hagan esos chistes Taratos Es una enfermedad No, no, no No, bueno Pará, pará Nosotros Con mis amigos Jodemos así Pero O sea, estamos todo el día Jodiendo así O sea, estamos Las 24 horas del día Jodiendo así Claramente Haciendo chistes Porque la mayoría De mis amigos Son gays, boludo Y capaz Si alguien De afuera Nos escucha Quedamos Rijos de remil Puta, boludo Pero estamos jodiendo Obviamente Bueno, yo soy Bisexual, boludo Si te sacan de contexto Te funan ¿Quién mierda no sabe Que me gustan las pibas? Literal O sea, se re sabe eso Es obvio que es chiste O sea, no es gay La gay es su novio Yo no soy gay Claro, claro, claro Yo no soy gay Pero mi novia sí Ah No, bueno Yo juego así todo el tiempo Pero es el tipo O sea, el tipo de chistes Que no puedo hacer acá Porque posta se puede sacar De contexto No voy a hacer más Esos chistes Aunque son graciosos No expliques nada Mira, qué pesados que son No, no, no No veo a nadie ahora El tema es así Yo cuando ponen Yo ya había streameado En el canal de Walla Y yo les decía A la gente Tipo Chicos, tengo miedo De que se me escape algo Y la gente de Twitch Me decía O sea, los usuarios Me decían No, Mica Ni te preocupes Es porque Porque acá en Twitch No pasa nada Porque bueno Acá hay un montón de streamers Que se van a la pija Tipo Dicen No, es mogólico Y esas cosas Yo no Yo no digo esas cosas Pero A veces se me escapan Tipo Cosas como las de recién De que de repente Me expreso mal ¿Entendés? Y entonces me dicen No, acá en Twitch No pasa nada Sí, en Twitch Pero resumen este clip A TikTok Y me hacen pija O a Twitter ¿Entendés? Ese es el tema El problema no es Twitch Yo sé que ustedes Están como Decir lo que quieras Sí, bueno Después del tema Son las otras redes sociales Ese es el problema Pero nada Eso Me voy a defender Y voy a decir que Yo me expreso mal Siempre me expreso mal Como les dije recién Yo antes decía Tipo Los boliches Es boliche normal Decía yo A boliche heterosexual ¿Entendés? Y no es que estoy Discriminándome a mí misma Está mal decirlo Pero Mucho texto Oiga Entonces Me di ahora O sea Entiéndame O sea Yo no es que O sea Me expreso mal Entiéndame Por favor No me funen Amigo No puede ser No puede ser Perdón Amigo Listo Ya está Hablamos otra cosa La gente está acabando de risa Fleitas 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 que es lo más Bueno Ya entendimos Lo sé Lo sé Mucho párrafo Me conoces Saben cómo soy Vengo del video How to ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay basta Pará ¿Qué día vas a streamear? Paren un poco Basta chicos Basta chicos Si pongo Si Boliviano Pará Pará Si pongo Ponele Listo 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 Los estaba Puleando a todos El gato con botón Respira amiga Ya está ¿Va a haber stream Con Mirta? No pensé Hacer un stream Con mi vieja Podría ¿No? El tema Que mis viejos También Se van a tener Que cuidar Muchos ellos También De repente Se les escapa Nombrar Gente ¿Entendés? Como Bárbara Con una vuelta Yo les conté Voy a contar esta historia Que es graciosa Que una vuelta No se sabía Que yo era bisexual Y Y estábamos En una reunión De youtubers Estábamos todos los youtubers Del De Argentina No me acuerdo Para qué nos reunimos Pero estábamos todos reunidos Y estábamos comiendo pizzas No sé qué Qué sé yo Y en un momento Tipo No sé Que empiezan a hablar De una piba Y Bárbara Y Bárbara dice Me dice Yo soy Bárbara Y vos soy yo Y me dice Ah esa piba Te la comiste Y yo me quedé ¿Entendés? Es que Me van a decir Ay ¿Cuál es el problema Que te hayas comido Una piba? Sí En su momento Yo estaba Descubriendo mi sexualidad Boludo ¿Entendés? Y nada Y no sé 50 veces lo contaste Te dice Ah sí Pará Porque puede ser Que lo haya contado En algún momento Pero bueno Hay gente que no lo sabe Pará Vamos a poner Vamos a crear una encuesta Contesten Con sinceridad Hijos de su reputa madre Vamos a poner Vamos a poner Conté la historia Donde No Conocías Conocías La historia Que Bárbara Dijo Ah Coma A esa chica Se la chapaste Uh no entra Revelá Revelación Mal Verá Conocí la historia De Bárbara Me Me cagó No Bárbara Me ¿Cómo? Me expuso Expuso Mi sexualidad Ahí está Sí Ey Contesten la posta ¿Ya la conocían Antes de De este stream? Mucho texto Re largo Mal Mal Como para que no te entre En una encuesta Literal No Ah bueno Bueno Ven Ey ¿Vieron? Hijos de puta Claro La gente del fandom La conoce Pero la Ahí está ¿Ves? Claro Están votando Todos que no ¿Vieron? Hijos de su pinche madre Yo ya me la sé De memoria Hermana Dice ¿Sabían que el ser humano Solo conoce? Te voy a decir un dato Que está increíble ¿Sabes que el ser humano Solo conoce El 5% Del océano? El otro 95% Todavía no ha explorado No te Vuela la cabeza Igual yo le tengo miedo Al océano Yo también Le tengo O sea Es como Yo por ejemplo No me metería A un río O un mar O lo que sea Que no pueda yo sentir El piso O que no pueda ver Desde donde estoy Tipo El agua Tipo abajo Sentir que están flotando A mis pies Y no puedo ver Donde mierda estoy ¿Pero sabés nadar o no? Sí amiga Sé nadar Pero ¿Entendés que puede venir Cualquier cosa y te toca? No O bucear No bucear no podría yo Con la cantidad de bichos Que o sea ¿Pero también de los bichos O también del océano En general? A eso Porque o sea Pensá que Son la cantidad de especies Que hay Y las que descubrieron Es nada Comparado Como vos decís Con la cantidad Del océano Que conocen La cantidad De especies Que hay Hasta Especies enormes No claro Se estima que hay Un millón De especies Que todavía El ser humano No conoce Por eso Ni a palo Me da miedo A mí terror Yo bucear No podría Claro Bueno pero vos Le tenés miedo A eso Yo le tengo miedo Al océano en general Tipo Talasofobia ¿Sabes lo que es la talasofobia? No Es tipo el miedo De ver todo oscuro En el mar ¿Entendés? Tipo la inmensidad Del océano Eso Tipo tenerle Bueno eso Eso te estoy diciendo No vos me decís Que le tenés miedo De los bichos Que pueden haber Yo no tengo miedo De los bichos Que pueden haber A mí si me pasa Los pececitos por al lado Me cago de risa No tengo miedo De eso No pero no es lo mismo Los pececitos No te pasó Una vez que sentiste Que te tocó una bolsa O algo así Y vos no sabías Que era una bolsa Porque era más grande Que un pececito ¿Nunca te pasó? ¡Ay! Bueno Fui al pediatra Tardes ¡Ah! Amigo Nunca te pasó Ya entiendo todo Chicos Fui al pediatra Hasta los 16 años Es talasfobia No lo que vos dijiste Talasofobia Talasfobia Una bolsa Re contaminada No boluda Talasofobia Tienes razón Un miedo ¿Ves? Talasofobia Se dice A ver Vamos a buscarlo Oh No estáis en chat Talasfobia Ya wey A ver Vamos a ponerlo Talasofobia Si Talasofobia ¿Ves? Cara de verga Si Talasofobia Esperen Porque Tiene que preguntarle Esperen un segundo ¿Comemos nachos? ¿Ahora? Si En el medio del stream Pero hay que prepararlos Los peores Ah si Si Pero Pero me vas a robar Que me vas a robar Se ponía a ver Las historias de mejores amigos Voy a fijarme que hay Para robarme ¿Es Gobi o no? No 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 Chill Chill Gobi Bueno Bueno Retramada Gracias Si Ella es Cro la débil ¿Cómo es esto? Bueno ¿Qué estaba diciendo? Ah Lo de Yo una vuelta Estaba Ya me voy a lo que iba a contar Ah Bien Bien Ah Que yo una vuelta Viajé Italia ¿Podés terminar de contar una historia? Ay perdón chicos Soy una pija Boludo Se cae pedazos Me caigo pedazos Mi stream se cae pedazos Se cae pedazos Contenido de calidad chicos Ay chicos Saben que me Ay gracias Dani Apareció un mod Bienvenida ¿Tú lo apareció? Una mod Bienvenida Hacenle en my link ¿Viste que yo no estaba errada? Que tus mods no estaban antes Ah ¿Dónde estaba Sel? Camila Ay muchas gracias Dani Por la sub Mirá Yo pensé que estaba Sel O sea ella me había dicho Como tres horas que Que no estaba Si es la historia sin final Amigo Este chico te matas de ansiedad Si no 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 Vos matas de ansiedad Vos no sabés lo que es Tipo Barre conmigo O sea Barre me quiere cagar a piñas Todo el tiempo Porque yo soy así En la vida cotidiana ¿Entendés? Tipo Barre me Se pone nerviosa Cuando no termino de contar algo Me dice dale dale Contame Me dice Y nunca termino Menos mal que los videos se editan Dice ¿Viste? Bueno chicos Ustedes ven un video mío De coso Y tengo problemas Miques de esas que empieza una historia Y la va entrelazando cualquier otra cosa Hasta contar algo totalmente distinto A lo del principio That's me bitches Terminé la historia Bueno ¿Qué estaba contando? Ah lo vi Italia Que un día fui a Italia Y fui a Como un Que decirte Un lago Que era súper transparente Tipo El agua súper cristalina Y me dieron O sea te podías tirar Desde muy arriba ¿Viste? Pero vos amigo Tipo mirás para abajo Y se veían las piedras En el fondo ¿Entendés? Era muy profundo Y me pongo los Los cositos Que son así para ver Eran como medio Unas antiparras grandes Y que tenían el coso Para respirar Que salía así Y yo no tengo Pero mucho pánico Y yo puedo nadar Y yo puedo Yo me he metido En el medio del mar Tipo en una lancha Así Pumba a nadar Así Y me chupo un huevo Pero no puedo mirar Porque si miro Me desespero Entonces claro Me pongo esto Y digo bueno Voy a mirar para abajo Para quitarme el miedo En la que hago así Y miro para abajo Y veo la inmensidad Se me paralizó el cuerpo Me asusté Y empecé a nadar Hasta la orilla Pero nadando No nadando bien Nadando como Como un perro Que me exasperé Del miedo Que me dio a mirar para abajo Es que sí igual Y claro Y después De a poquito Tipo estuve como No te jodo Media hora 40 minutos Ahí Haciendo esto Con un re miedo Hasta que De a poquito Fui animándome A mirar Durante más segundos Y bueno Se me quitó un toque El miedo Pero era re transparente Tipo ni siquiera Es que había algo negro ¿Entendés? Entonces Bart te expuso ¿Y qué pasó? Ah nada No eso Esa fue la historia Que me expuso Que me dijo ¿No te echapaste esa piba? Y yo la miré Como diciendo No hermana Te cago piña Y nada Y no pasó nada Eso Si no Fuera de joda Igual Perdón La cantidad de De bicho Vuelvo con eso Pero fuera de joda O sea Me da miedo pensar Que O sea Lo más grande No sea poner una ballena ¿Entendés? ¿Te meterías en un submarino? No Me da miedo O sea Imaginate Te pagan Te pagan 50 mil dólares Bueno Por 50 mil dólares ¿Sí? No 500 mil No Para ¿Cuánto vale tu culo? Ah Cero ¿No parás? Sí cero Ah No Y si te pagan 50 mil dólares ¿Bajás? Sí Si te pagan Eres potético Así como la ves Es un montón Dice Dale Y si te pagan Ah bueno 50 Dijiste que sí Sí Te tenés que meter En una jaula ¿Viste cuando te meten En una jaula? Ah no Para Un submarino No es lo mismo Que una jaula No 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 Esta es otra Una jaula Ok Una jaula Que le das Que dar de comer A los tiburones Pero ahí sí Está la asofobia Porque ves para abajo Y ves todo negro ¿Por cuánta plata? 50 mil dólares No creo Creo que no 100 mil dólares En mano Pum Sin pagar impuestos Ah Digo 100 mil En mano En blanco Para vos Tipo te podés comprar En un departamento ¿Cinca cuántos son? ¿Qué importa cuántos son pesos? Te podés comprar una casa Puede ser Puede ser Lo que pasa boluda Es que O sea Fuera de joda Tenés que pensar que El tiburón te puede Romper las vallas No No te las rompe Sí te puede como querer Meterte y Y destrozar tu cara Pero No puede hacerlo Bueno dale ¿Por quién lo sé? Si me das Bueno Pancame un segundo Lo tenía atrás Y por A ver Bueno A mí me habían dicho A mí me habían ofrecido Una vuelta Yo hice una publicidad Que me tiré De paracaídas Y me dijeron Tenés Para hacer dos opciones O te tirás de paracaídas O te metés en una jaula A nadar con tiburones Y yo les dije Cualquiera de los dos Era una etapa En mi vida Que tipo Me decías Andar en una sola Y yo te decía así O sea No le tenía miedo A nada Yo en una época Abuló que no era yo Tipo Era Literalmente otra persona Cuando tenía 20 21 Ahora ¿Cuánto tenés? 25 Hace 5 años Hace un montón de tiempo Yo me animaba A cualquier cosa Y escabeaba Como una hija de puta También Tomaba un montón Estaba muy bueno Pero sí me agarró Un estado de shock Yo creo que ahora Hoy en día me desmayo Porque ahora Yo soy muy caona No, cuando me tiré Porque los primeros Cuando vos te tirás Te tenés que tirar Con los brazos así Los primeros segundos Y cuando el instructor Te toca dos veces En los hombros Vos tenés que abrir ¿No? Los brazos Y claro Y yo en mi cabeza Boluda Habían pasado tipo Tres minutos Que yo estuve así Y cuando voy a ver el video Pasaron cuatro segundos ¿Entendés? Y en mi cabeza Fueron minutos Sí Y me Entré en shock Boludo Tipo Vos ves el video Y estoy así ¿Entendés? Pero bueno Hay gente que se desmaya Y cuando me tocó el chabón Es como que volví Tipo A la realidad Y empecé a ver el piso Que se acercaba Fue una locura Fue muy bueno Me bajé O sea Toqué el piso Y dije Me quiero subir de vuelta O sea En el momento Tenés mucha adrenalina Pero Hoy Creo que no me animaría a hacerlo Pero porque hoy estoy re caona ¿Entendés? Sí ¿Cómo que no tiene 20? Estoy en shock Preguntarle a la gente ¿Cuántos años piensan que yo tengo? Pero no va Nos quedamos con lo que diga nomás Ok ¿Cuánta edad podemos poner una encuesta? Dale A ver Vamos a poner ¿Cuántos años tiene Flaytax? Mica descubriendo las encuestas Sí, no, me encanta Yo la sé como 8 veces ya A ver ¿Cuántos años Pensás que tiene Flaytax? Vamos a poner ¿Cuántos ponemos? Listo ¿Un minuto? Un minuto, sí Dale Voten, ¿eh? Voten todos ¿Cuántos años pensás que tiene Flaytax? No hay chance No hay chance, amigo Amigo, no hay chance Pero perdón Pero perdón Amigo, no hay chance Los amo Igual está bien Está bien, está perfecto ¿Cuál es el problema? Está perfecto Pero lo que pasa es que estoy acostumbrada Que pienso que soy mucho más chica Claro, yo me decía No, mirá A mí me dicen todo el tiempo Que tengo 17 años O sea Y yo Ah, sí Sí, sí, a mí Vamos a ver Hace una encuesta ¿Ves? Tiene 17 Soy Era una sola pregunta Amiga, ¿no te das cuenta? Escuchá a la gente ¿Viste? Ay, por favor Muy bien A las 15 personas Tengo 17 ¿No vas a decir tu edad? No, no, no Igual te pueden buscar en Google Sí, ¿no? Ella aparece A ver Nunca me dije eso No está Dudo igual ¿Cuántos años Tiene Flaytax? La Streamer La mejor streamer Del habla hispana Rodrigo Carrera ¿Quién es Rambo? Vamos a mostrar Cocu Cocu ¿Cuántos años tiene Carrera? ¿Por qué me vinculan con Carrera? No me casé con Carrera Flaytax Con S Vos me pusiste mal No, Flaytax Es con WF Ahora sí vas a ver ¿Viste? ¡Ah! ¡Sí! ¡Para, sí! No aparezco en Wikipedia Sí, no, volá Pero yo tampoco Aparece con Wikipedia Pero ¿Aparece tu canal de Twitch? Ahí está, mirá ¿Felix? ¡Felix! ¡Eso no lo vieron ellos! Ay, no lo vieron Sí, sí, sí Vos ve la cámara Agarrá la cámara ¡Ya, güey! Ahí Acá Esa Ahí, muy bien Miren, chicos ¿Cuántos años tiene Félix? Sí Ay, qué gracioso Por favor Ah, los oídos Govir Ah, perdón Los oídos de la gente Mirá, poné las fotos Oh, me estás llamando Angie Ah, porque sabes que estoy en stream Pará, pará Vamos a apagar Ah, ya, güey Espera Hola Hola ¿Querés ser mod? No, no No, porque No, vos Ay, Angie está pidiendo que lo ponga en altavoz Espera, vamos a sacar esto Espera Ahí estás, estás en altavoz Esco, ¿sabías que mi cabela es ahí? No, no ¿Qué? No, niña ¿Sabías que cosito de coso? Qué chiquera de verga ¿Sabían que Angie sale con brisa? Ay, no, niña No, debemos de decirlo en un video Ah Eh, ponés en mod Ok O menos Que no te equivocamos Ay, nena Angie siempre A ver ¿Puedo contar algo de la gente? ¿Ya la está escuchando? No ¿Qué? Que se corra un costadito Por un costadito Ahí está, corre este bufito Por un costadito No sé si ven Atrás hay un calcito panda No Un oso polar El que está acá para Este El osito polar Bueno Después de que Mika Me lo regaló para mi Mika Porque la tenés vos Y es un regalo para mí No, para él Un regalo que hace Mika Ay, Angie Te voy a hacer un regalito No sé yo Lo busqué por todos lados Y después va a la casa Que Mika la tiene ella No, pará El otro día Mira, cada segundo Hace como un par de días Y me dice Sí La otra vez me dijo Ay, Angie Acá está tu regalo Y yo le dije No, quedátelo Viste Porque me da cosas Que va a decir una Ay, sí, dámelo Chao Y me dijo Ah, bueno Y lo acomodó Nunca decirle Ay, no, amiga Llévatela No, tipo Bueno Y encima me dice Toda tierna Tipo No, quedátelo Porque queda lindo En tu estante Y yo Sí Sí, sí, sí Y te agrada Angie, pará Sí Quiero Enfrente de la gente Decirte que estuvimos hablando Me están haciendo acordar Ahora Vos me debés Veintiocho dólares ¡Me cortó! ¡Qué chupamerga, boludo! Ay, hace la mod ¿Para cómo es el usuario de Angie? Si estará en el chat Tendría que aparecer A ver, Angie Poné Comentá ¿Ah, sí? Esperá ¿Cómo es el usuario de Angie? Pongan el usuario de Angie ¿Cómo que te debe veintiocho dólares? Camil llegó tarde Angie Velasco Velasco Con ese, con ese, con ese Con ese Angie Velasco con ese No, no Con ese Siempre se confunden ¿Cero ocho? Sí Espero que sea esa Porque si no Listo Perfecto Ahí está, ves Listo ¿De dónde te veo? ¿Me mandas? ¿De dónde te veo? No te voy a mandar un audio ¿Me estás viendo? Ahí está, mirá Ahí está Hola Sí, sí, sí Angie Velasco Había puesto tu usuario Angie, escuchame una cosa O sea, vos Ah, y las empanadas se suscribieron Muchas gracias Las empanadas ¿Qué ríe está loca? ¿Las empanadas? Uh, no Esta piba está mala Mira, la gente se ríe La gente se ríe Porque te está riendo ¿Vos? ¡Coir! ¡Las empanadas! Qué chupaberga está Bueno, justamente chupaberga Esta vez vería seguro No, te juro no No, bueno Para la risa Pará, pará, pará Angie Vamos a contar cosas de Angie Vamos a decir Intimidad de Angie No, le voy a contar algo Que esta no la saben Angie, escuchate esta Ay, no, es hermoso Pará, Angie Te quiero llamar Para que la contemos las dos juntas Para que agregues un comentario No, no, para Pará, pará, pará Esto es así Esto pasó en casi perfectas No me acuerdo si lo contamos o no Pero es muy gracioso Así que lo voy a contar de vuelta Estábamos haciendo Por hacer la función No me acuerdo ya en dónde Y nosotras Antes de que arranque la función Unos 15 minutos antes Probamos sonido No sé qué, qué sé yo Y nos ponemos el micrófono Y en un momento O sea, cuando vos lo prendés Lo tenés como que activar, digamos Y el sonidista desde la cabina Escucha lo que estamos hablando Pero si lo apagás, no Y en un momento nada Hacemos la prueba de sonido Que sé yo Volvemos al camarín Y cuando volvemos al camarín No, no, pará Esto lo conté Si lo conté lo habré contado una sola vez Y tipo, nadie lo Tú no me vas a matar No, pará, pará Vamos a hacer una encuesta Y media hora les cuento la historia Sí, sí, sí Media hora escribiendo la encuesta Vamos a poner Pregunta ¿Les conté la historia Del sonidista En casi perfectas? Espero Que la mayoría diga que no, ¿eh? Sí No Un minuto Iniciar la encuesta A ver qué dicen ¿Ven? Chupapenes Igual la conocen varios Sigue subiendo Sí, sí, sí No, mirá, mirá Sí, la conocen Pero bueno Para la gente que no Dale, estúpida ¿Dónde? ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? Ah, ¿de dónde le debo? Ah, no le terminé de encontrar eso a Angie Para Angie ¿Vos me debés plata? Por Minecraft Yo les conté la historia a la gente recién De que vos me decías Sí, sí, compras Minecraft Y yo te decía ¿Segura? Y vos me decías Sí, sí, amiga Estás con vos Ah Digo, sí, amiga Comprar Minecraft Bueno, listo Le hago caso a Angie Que se la pasa jugando Minecraft todo el día Entonces agarro Bueno, pum Lo compro Y le cuento a Flay Y le digo Che, amiga Me compré Minecraft Y me dice ¿Cómo mierda vas a comprar Minecraft? Bueno, le contesto la historia Y se empiezan a reír Y me dicen tipo Me dicen A Luli le hizo lo mismo Sí En el chat ponen En el chat me decían Que Luli le hizo Ah, pelotuda Jodete por pelotuda Me dice No, nena No, puede ser que compré Minecraft ¿Por qué me hiciste comprar Minecraft? Yo estuve mal igual Porque vos me dijiste Comprar Minecraft Y yo Bueno Tipo, ni la dudé Digo, no En realidad te había preguntado a vos Pero como no me contestabas Dije, ya, la perga Y dije FaceTime me va a decir lo mismo No Y no Y me hizo bullying Durante dos meses seguidos Olvidate Bueno Estaba contando lo del sonidista Bueno, ven La mayoría votó que no El 67% De la gente no lo sabe Bueno Estábamos Bueno Y vamos al camarín Después de la prueba Sonido con Angie Y empezamos a hablar Tipo, nada Cosas nuestras Tipo Cosas muy íntimas Cosas sexuales Empezamos Pero amiga No te jodo que Cosas con todos los detalles Posibles Tipo Cosas muy zarpadas Y claro En toda confianza Estábamos las dos solas En el camarín Hablando tipo Ah, sí Que se yo Habla de cosas re íntimas Y en un momento ¿Cómo fue que descubrimos? Ah, Angie me dice No sé Y señala el micrófono ¡No! El sonidista Escuchó Toda nuestra conversación Y nos Y claro Y nos quedamos así Y nos empezamos a detenternos Cada vez súper El sonidista es un capo Abus Y hablamos con Abus Y le dijimos Abus Decínos la verdad Le decimos ¿Escuchaste nuestra conversación? ¿Y cómo fue? ¿Qué nos respondió Angie y él? Ay Nos respondió algo Como que sí lo había escuchado Pero como que Ay ¿Qué nos había dicho Angie y él? Que no me acuerdo A ver Creo que me voy a contestar por pasar Nos mandó un mensaje Dice ¿Es verdad? Diciendo Sí, las estoy escuchando Y en su micrófono Escuchó todo ¡Dow! ¡Qué genia! ¿Qué pasó? Daniela Paz le regaló Una suscripción a Abus Que te hizo El server de Discord Ay Muchas gracias Daniela Te vamos a practicar sexo oral Fletters No Yo no, yo no, yo no Sí, sí, sí Lo vas a hacer No te preocupes ¿Viste, boludo? Y bueno Nos pasó eso Tipo Una locura Ay, ay, ay Al sonidista Le importó Tres ¿Dónde está? Tres kilos de verga Algo así Tipo El sonidista No, 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 no No, 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 no No te preocupes la mierda No, 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 no No, no, no No, chico, perdón Perdón No, perdón Solo se la regale Porque me está jodiendo las pelotas Saca en Discord Jajaja No regala nada más Que no soy Sugar Mami ¡Ay, no, 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 no Se la reveló Daniela ¿Vosotinar otra regalón a su? ¿Vosotinar? ¿Vosotina? ¿Ahora la conoces? Es un chico Ah, ¿la conoces? Sí Solo se la regalé porque me está jodiendo las pelotas acá en Discord No regalo nada más Que no soy Sugar Mami, ¿eh? Que fuiste a la re mierda Mica Sí, sí, sí Yo no soy la Sugar Mami de nadie Primero No aplique a nadie Yo no aplique a nadie Dice Primer y último stream de Mica Sí, perdón, chicos Perdón Mándenle esto al sonidista No, no saben quién es el sonidista No lo busquen tampoco Es un capo igual, ¿eh? Nos cae súper Él ¿Cuál es el Discord? Comando Discord En el chat Eso Lo que dijo ella Ay, qué divertido esto de streamear Me río mucho ¿Qué hora es? Las 11 Bueno Está viniendo una Ah, está viniendo La puta Las putas están viniendo Mi novia ¿Ella sola o con más gente? No, no es sola Ah, bueno, bueno Y después No sé qué callar Y después Flavtax me está ofreciendo drogas y sexo Solamente Ah, pará Porque me escribió Kevin Nada se te puede decir, Mica Era toro ¿Tenés que estar contando? Para hablarle a la gente Y mirar el chat Que tengo que contestarle a Kevin Dale, a ver Discord, Discord Exacto Ahí entran chicos Entrando al Discord De Mica Suárez Se pueden ganar Una Coca-Cola de 600 De 500 Mica No Dame mi Coca Ok Dile que lea Twitter Dile que lea Twitter Se ganó una Coca-Cola Bueno, ¿quién se ganó una Coca-Cola? ¿Cómo no van a venir a decir? Ah, ¿quién lo dice? ¿Quién? ¿Ro? Ro ¿Ro? ¿Sere? Sere está Bueno, bancame que le voy a abrir Porque no vas a poder abrir Porque Está bajando, Mica Está bajando, Mica Está bajando, Mica Ella busca un tiburón Que le haga plom-plom A esos callos Tengo mi español Un par de creepy en la bantera Y esta mierda Se picó Co-co-co-co-co-co-co Un par de creepy en la bantera Y esta mierda Se picó Co-co-co-co-co-co-co Ese toto Con mi bicho Parece especial Perdón, chat Ese toto Ese toto Ese toto Eeeeh Ya vuelve ¿Por quién vinieron, chicos, eh? ¿Van que en un segundito Que paso esto? Ahí está Fley al la Hola, chicos ¿Cómo andan? Bueno Si quieren diseño Eh, dale Fley Es tu momento Fley Aprovechá que no está Mica Bueno, muestro el culo ¿Por qué? Emi Coca Eww, chicos Entran en serio al Discord Porque fuera joda Mica es nueva en todo esto Yo tengo un poquito más de calle Pero Le voy a enseñar un montón de cosas Como para que interactúe más con ustedes Y No te corté Ah, no te corté Amigo, tú Ya te pasé igual Chau Amigo Hagamos una joda Mica Ustedes dicen Eww, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? El sonidista sintió lo mismo Mal Solo hay una calidad Sí, disculpen eso, chicos Pero pasa que los que son ¿Cómo se llama? Afiliados en Twitch Pasa eso A veces se buguea A veces van a tener calidades Y hay veces que se va a buguear Lo que pasa es que no vamos a estar reiniciando el stream Hasta que se pongan las calidades Porque quizás a veces tarda Entre dos y tres reinicios Para que se pongan Que no mutearon el Mica en una Que la banearon Dile que la exponiste La expusiste No, no, eso nada Que la metieron a Strike Uy, esa es buena Uy, esa puede ser, ¿eh? Porque como no entiende Como no entiende nada de Twitch Puede ser, ¿eh? Puede ser Puede ser O F O que pusieron como un aviso de ban Algo así Por copyright no Porque me va a caer a pedo a mí Porque yo le dije que no había copyright Un aviso de ban Sí, sí, sí ¿Cuándo? Un aviso de ban En Twitch Con el chat Sí, ahora Usted Cuando suba Se hacen los pelotudos Se hacen los boludos Hablan como si nada Y yo le digo Amiga Y mi abuela que muteo Ah, ya sé Muteo Y le digo Amiga Dejen de hablar Dejen de hablar Ahí vino, ahí vino Shhh 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 Hablen ustedes ahí Como si nada Voy a caer de risa La poncho de la luna Ah, capaz te podés sentar en el Ven aquí Tanteja Bueno, chicos, eso es mi novia Re pesada A ver Eh, si nada Tengo que decirte No Un aviso Hacer las dos mil latidos Tanto me gusta todo a ti De acuerdo Tanto me gusta todo a ti 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 Me pusieron de acuerdo ¡No te mentí! ¡No te mentí! ¡No te mentí! Sí me acuerdo Yo lo hice bien, vos te asustaste cuando yo te dejé hablar Claro, pero tú me dijiste que sí Capaz porque hice lo del... ¿Sí? Yo me di cuenta porque cuando te quedás sola con el chat, eso es lo que pasa Siempre volvés y es como... Paso algo... Ella no le iba a pasar porque no sabe nada Pero bueno Ay... Bueno... Sí... Pero ya sabes Sí, sí Bueno, acá vino Cel ¿Te querés unir Cel o te da vergüenza aparecer en mi stream? Me da un poco vergüenza Bueno, Cel también es streamer Bueno, ya seguramente la conocen Es de la... Jefatura Es una tiktoker muy famosa y desconocida ¡Claro! Vos si... Yo te pregunto ¿Qué te consideras tiktoker o...? No, tiktoker, tiktoker ¡Posta! Sí, streamer no ¡Júdeme la chuta! O sea... Sí, pero... Más tiktoker ¡Mirá! Más alma de tiktoker, ¿verdad? ¡Mirá! ¡Qué loco! ¡Posta, sí! ¡Guau! Yo pensé que me iba a decir streamer O sea, me gusta por ahí más streamer Pero... Pero... Sí, sí, porque está tipo... ¡Najim! ¡Taco, libutín! Yo me... Me prendió... A ver, ¿cuál? ¿La del hielo? ¡La del hielo! Sí, yo sabía que es ¡Ey! ¡Gracias, Maite! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ocupá toda la pantalla! ¡Venga! ¡No hace falta para la tarde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo cumplí con él! ¡Fleta! ¡No, no! ¡A mí no me digas! ¡No, a mí no me digas! ¡No, a mí no me digas! ¡Fleta! Me está arruinando el stream Yo me aprendí... ¿Cuál es el que me aprendí, Sele? El de Cúrame ¡Ah! Sí, el de Tracachamare Iban a hacer toses Ah, Iban a hacer toses ¡Ah! ese es difícil ¡Eh! Sí, ese es difícil Hay uno que es Y se lo aprendió Me falta el swing Me falta el swing El, el... Es como, tipo, ponerle la onda, ¿viste? Los pasos me los sé Claro Ahora, que me salga con onda Eso es más difícil ya Ahora, que me salga bien Claro, claro Hay uno que le vayan a dar like, no Que es algo que se haga viral Claro Hay uno que es re fácil Que es tipo el de... Que le iba a hacer yo porque era muy fácil El de... El del hielo El del hielo El del hielo Sí, está re bueno No es tan fácil, yo Eh... Tananana Hace... ¿Vos no hacés TikTok bailando? No, no ¿Qué TikTok se hace, Mica? A ver... Yo... ¡No, no! Eh, yo me confío en un TikTok mucho No sabía que hacías TikTok, ¿sabes? Con Ro ¿Cuál? El que yo hice con Ro de... No... ¿Cuál? Romano Ah, tiene un millón y medio, Mica ¿Qué hizo tu papá? Con tu mamá No, que... No lo publiqué todavía, ¿no? Sí, oí... ¿Cuál? Esa era una sorpresa ¿Sí? Sí A ver, porque capaz le pasa mejor a mi hijo del privado Si no me ha llegué a mí en TikTok No, pero... A ver, ¿cuál es? A ver... No, 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 en el... A ver... ¿Pero llegué a un... En el todo o...? Claro, no... Y la gente no sabe Porque eso lo publiqué en mejores amigos de mi Instagram privado Que vos lo viste ahí, ¿entendés? Por eso te decía No... La gente no lo vio Bueno, menos mal, igual no saben cuál es Eh... Yo me asusté igual, pensé que... Eh... ¿Pero es para novar? No, pero vi el disco de Vica, tipo, en horizontal, ¿no? No, pará, boluda Porque, míralo, es re gracioso Ay, que me carga ¿Tienes mi Wi-Fi? No, ahora es por ver Voy a ver si me carga El del gato No, pasa que lo tuve que grabar horizontal Pero es gracioso ¿Por qué? ¿Por qué te costaba ponerse el verlo en mi tijada? No, no Verlo en horizontal Claro, claro Es como verlo en YouTube vertical Claro, sí, sí ¿Ahora se usa igual? Sí, sí, sí ¿Tú vienes videos en vertical en YouTube? Sí, sí, sí Hay una opción Que es así Sí lo vieron Ey, no, pará Sí lo vio No, te estoy jodiendo igual ¿De qué? De que sí lo vieron Yo no dije cuál No, no, no saben cuál Pero me la hacen mal viajar La gente de Chado, boluda Sí Son regiles No, no, no Mal En un momento tipo Le quería Mira qué está haciendo tu gata Esas obseras Mira, mira Mira, mira Como le anda a la mierda Mira, mi amor Ay, qué sexy Ay, qué linda Mami Qué linda Qué linda Qué linda Qué linda Es claro Que sí La patina Sí, es tan hermosa Mi gata ¿Y qué? Ah, con razón Yo decía ¿Y los masajes? Ah Salen las seis horas No ¿Cuánto? Ah, tu pinche madre Son las once Yo dije que entre las once Y las Joder a Mika En estos momentos Es como joder al nuevo de clase Con algunas cosas Sí, literal Bordón Sí, sí Bordón, tipo Hoy Muteé el No, no, no Eso no Pero hubiera sido divertido Que me lo hagan Pero en un momento Ah, están dormidos Ah, qué les pasa Pero pusieron una suscripción Que era las empanadas Las empanadas Y encima Oí, viste Las empanadas Se suscribieron Como Sí, como si fueran muchas Como si fueran muchas empanadas Como si fuera un grupo de chicas Yo no sé si hubiera un grupo Les pondría las empanadas ¿Podemos hacer una comunidad Que se llame las empanadas? Me gusta Un mundo en Minecraft Que se llame las empanadas Un mundo en... Uy, God Las empanadas Ya está Eh, Sere El mundo en Minecraft Las empanadas ¿Vos jugás en Minecraft, Sere? Sí Vamos a jugar en otro mundo No Ah Se compró el Minecraft La boluda esta Se compró el Minecraft ¿Vos te lo compraste? Me dijo Angie, boluda Que me lo compré Se cae pedazos Angie se cae pedazos Me lo hizo a Mimi Y se lo hizo a Luli Tipo, no le bastó con una No le bastó con que una pierda 28 dólares Sino que también quiso que la Otter También los pierda Empanada LAN Me sirve Empanada LAN Me encanta Empanada LAN Y que sea un server de todas mujeres Sexista Ah Ay Dios, qué gracioso Bueno, pará Y yo en un momento La primera vez que muteé el micrófono Para preguntarle algo a Flay La gente me decía No, se escuchó todo Se escuchó todo Y yo La mal viajé Dije No, boluda No, no La gente es rija de puta mal Es la típica Encima te lo ponen La manía se puede llamar Las empanadas Las empanaditas de atún Ay, Flay ¿Podemos contar lo que hacíamos en Fortnite? Sí, que me hacía la puta ¿Eh? Eso Sí Sí Ella me Me utilizaba No, no No, no No, no No, no Sí ¿Qué hacía? Haz lo tuyo, Flay Haz lo tuyo Claro, porque viste que Le toqué tu gato Me voy a borrar Había algo muy raro No había pelo ¿Qué pasa con mi hija? Estaba así Y antes mi hija se había movido Y mi gata Sí, sí Bueno, sí Me decías hacer cosas raras No, yo no te decía una verga Vos me decías Miren esto Y la primera vez que lo hiciste ¿Qué hizo? Porque se Hacíamos tipo Escuadrón ¿Cómo jugás al Fornay? No Bueno, hacíamos como grupos Jugando con otras personas Que también Escuchan y nos hablábamos así Escuadrón random Tipo, éramos dos o tres Con gente random Y había una persona que era random Y yo hablaba Hacera Así hablaba Hola chicos Soy nueva No sé cómo jugar Me decías Soy nueva No sé cómo jugar Esta es la cuenta de mi hermano Y los chabones Con la leche a cabo Regalándote armas Todo bien Sí, sí, sí Siguiendo a todos lados Literal, literal Era así ¿Querés un potiquín? Pasó Sí, sí, sí Te revivo, te revivo Pasó Es tu Instagram ¿Qué hija? Cómo nos reíamos Cómo nos voloseábamos Por favor Era muy gracioso Tendríamos que hacer en directo Boludas Sí Sí, por favor Hagamos no ¿Hace cuánto nos pasa el Fornay? Hace una banda Es muy gracioso Es muy gracioso Boludar a la gente así Es muy gracioso Engañar a la gente así Sí, sí, sí Ay, perdón Boludar Ay No, no, pará No, después te cuento Sí Porque dije No La gente está acabando de risa Abro Abro hilo O Free Fire ¿Juegás al Free Fire? He jugado, pero ¿Ustedes juegan al Counter? Igual Free, fácil Yo jugaba al Counter Sí, sí, sí Yo jugaba con Una Y el Counter también No, no, no No, no, no Pero para grabarme esta parte A mí no usás la cámara invertida, ¿no? No No, no Está bien así A vos te gusta la cámara invertida A mí me gusta así Ah, está bien Bueno, porque a mí me gusta la cámara invertida No, es un quilombo O sea, ahí no se lee Si vos pones un texto Claro, no Porque pone en tu uso Se va al revés Claro De al revés Ay, yo amo eso ¿Por qué? Hay gente que lo usa al revés Sí No, que si levantás este brazo Se levanta al otro Sí No, no Sí, Sofi lo usa así Para que se lean los carteles Ay, la amo Ay, claro Bueno, pero si tenés los carteles de publicidad Sí, tiene que ser ¿Está Sofi? Sí, está Sofi ¿Se le juega? No, no, no Ay, yo no veo nada Ay, yo no veo nada Leíte lo, boludo No, güey También Además Pará, pará, pará No veo nada acá, pero sí Claro, no No, no A mí se me pierden tres neuronas Bola, si hago yo Yo, a mí no me gusta ese perfil Tipo, si está al revés la cámara Siento como que mi cara está repatida al revés Claro Es como usar el filtro invertido en TikTok Sí Ajá Si se ponen a San Isidro a buscar una zapatilla a Sofi ¿Eh? ¿Eh? Sí ¿Por qué? Paren, paren Bueno, estaba preguntando Porque ellas dos se quieren coger a Sofi Está Juli también, mirá Ay, Juli Es mejor espectáculo Juli lo usa al revés Se suscribió todo Sí, ay, Juli, te amo, gracias O se la regalaron, no sé No, no, no No, se suscribió Y Polate también se suscribió, malditos Sí Polate es mi moderador Sí, sí, sí ¡Ah, sacaste! Sí, sí, sí Se suscribió, se suscribió O sea, todos los moderadores nuestros Se suscribieron a Micaela En mi canal no tiran ni media tono Los hijos de puta No, no Topomi tirando bits Ah, no, no, no Ay, chicos, los amo Ah Espera, espera Los nanobots El nanobot fue increíble Ah, dice ¿Sabés cómo le dice al nightbot? Ella De repente dice Sí, el nanobot Es más, re seria lo tiré, ¿verdad? Sí, sí Y después Tirarse un free Ah, tirarse un free por el beat El beat Gracias por tirarse eso free Gracias a todos los que están tirando el free Me ayudan un montón Ay La puta madre, boludo Ay, pero Sol dice Yo no, yo no me suscribí Dice Sol ¿Es esa Sol? Y capaz que le cayó ¿Quién es Sol? Sol Sol como que no te suscribiste No podés comentar Ah Puedo poner only so Vanela Moderadores Vanela Regalos Mirá, mirá, mirá Tiró Mirá el Topomi Estos son los free que tiro Porque me quedé pobre Si no esperando mi modo No, no, no Topomi desde que prendió Está ¿Me das modo? ¿Me das modo? Ay, no, Vanelo, por favor Lo queremos Lo queremos Lo queremos Tomilep A Night Girl Sin mod Topomi ¿Sabes quién es Tomilep? Es un pide posta Yo lo conozco O sea, me suena el nombre Claro Es un chico Ah Un chico Persona Ah Persona Sí, sí Eh Pará Aprende Ay, no, pará, pará ¿Te estaba contando algo yo voy o no? No sé Ay, sí Es un peor que voy Va el tipo Menos Le estaba contando algo Estamos hablando de lo de Sophie Ah, eso Y lo de por qué era la jefa Eso, claro, claro Yo me metí el micrófono Y les pregunté por qué es la jefa Porque capaz no se podía saber Pero digo, bueno Ahí les pregunté Y le digo ¿Puedes escuchar la gente? Y me dijeron sí Ahora, respondan ¿Por qué es la jefa de ella? Y no yo Ah ¿Por qué no puedo hacer eso? Sí, sí O sea, fue así Ella lo que cuenta es que En los primeros streams que ella hacía Tipo Entraba gente Y decía Eh, jefa ¿Qué onda? ¿Cómo andás? Tipo Sin que No, of course No, fue por el stream de Momo Pará Ahora llego ahí Ahí llego Yo te dono mis últimos 19 de los 100 Que compre para que le des El moda Arroba Topón y Daniel 958 No fue así Sí, sí fue así No, ella empezó a streamear por el Momo Que era el chico con el que andaba ella Ah, ella andaba con Momo Claro Y ella ¿Se puede decir esto? No No, sí Uy Fue público Boteaste, ¿no? Estaba boteando Se pelea el envío Amigas, sí, tranqui Díganme a todos los que quieran No, o sea Sí, porque Pero sí fue así ¿Ves? ¿Ves? Jolie tiene razón A ver, contá A ver, contá O sea, ella andaba con Momo Y ella no sabía nada de streame O sea, va Sí Y como él empezó, qué sé yo Va, ella streameaba hace tiempo, supongo Sí Y la inició Y bueno, ella le empezó a hacer preguntas picantes a él Sí Y entonces todo el chat le ponía Ah, re jefa, 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 ¿entendés? Bueno, el chat le decía ¿Qué dije yo? Pero no fue así El chat le decía Saludos en el video El chat le decía jefa Entonces ella se cambió el nombre De Sofía Lach Porque nadie sabía cómo se escribía a Lach Claro Entonces decían Pero ¿H de dónde? ¿Dónde va la H? ¿Qué sé yo? Dijo, bueno, soy la jefa Y se cambió el nombre a la jefa Ok Ok Pero ella, o sea En su grupo es literalmente una jefa O le decían la jefa por eso O era como la líder No, le dijeron por eso Le dijeron por eso Quedó el apodo de la jefa Entonces quedó así Ah, listo, listo No, es que sea la jefa O sea No, no, no No, no No, no No 4 ¡Qué rara esta manita! ¡Ay, Dios! ¡Qué hijo de puta que son los del chat! ¿Cómo se llama eso? ¡Ventrilucuo! ¡Ventrilucuo! ¡Eso! Podría ser buena ventrilucuo. A ver, decí... Tres tristes tigres tragaron trigo en un trigal. Sin moverla. A ver, mirá la cámara y decílo. ¡No! ¡No! Tres tristes tigres... ¡Pero a Feli le sale mejor, monuda! ¡No tenemos ni un pelo! Tres tristes tigres tragaron trigo en un trigal. ¡Amiga! ¡Muy bien, amiga! ¡Por favor, qué miedo! Hola, amigo Condor, ¿está bien? ¡No! ¡Increíble, boluda! Sin sonreírnos, bueno. A ver, hacerlo así. ¡No volvamos! ¡No volvamos! ¡Se quedaba callado! ¡Amiga, increíble! ¡Boluda! Deja stream. Así, amiga. Hola, amigo Condor, ¿está bien? ¡Muy bien, boluda! ¡Muy bien, boluda madre! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo encima! ¡Muy bien, sí, sí! ¡No le digo cuando, ¿sabes? Claro, pero tenés que decir frases como que tengan más M y así. Tipo, como que tengas que cerrar más los labios, tipo la P. ¿Por qué hablás así? Se la vi a Riffy y no podía hablar normal. Fue dura, dice. ¿Qué cambiaba de tan Angie y Brisa? ¿Cuál sería yo? ¿Cuál sería yo? Vos querías a Angie por el pelo. Claro. Y después querías a Brisa. ¿Les conté que a Brisa es menobía? A Angie la vuelvo loca, pero desde que nos conocimos. Todo el tiempo le decía, boluda, ¿sabes qué estoy haciendo con una piba? Le digo, a todas mis amigas. Bueno, a todas, sí, a mí también. Sí, a todas, a todas. A todas. Lo único que caía siempre era Julián Serrano. Digo, Julián Serrano. ¡Qué boludo! Pero todo el tiempo le decía, ay, amigo, estoy haciendo con una piba, le decía yo. Y me decía, ¿posta, boluda? Y le decía, sí, sí, sí. Me decía, ¿es del ambiente? Sí, sí, actúa, le digo, ¿viste? Tiene ojos claros. Y me decía, ¿quién es, boluda? Pero así, las 20 veces que se lo hice, todas las veces se la cayó. Y cuando le decía a Malena, me decía, ay, pero todos, tipo, Angie se recalienta. Mándale a Angie, que brisas me novia. En sí, tengo una gata ética. No, no sé ni leer con los labios abiertos. Tengo una gata ética. Pelimpla, pelimpla, pelada, peluda, pelimpla, peluda. ¡Ué! Pelimpla, peluda. Siempre nos matamos con la gata. Pelimpla, pelimpla. Pelimpla, pelimpla. Pelimpla, pelimpla. Pelimpla, pelimpla. Entre el pari de brasileños. ¿Qué onda con elegante uno? La manteca, la manteca. ¿Vieron ese coso? Es muy bueno. Ahí es como la chica que entra a la nueva Twitch. ¿Vieron el clip este? Vamos a poner la manteca, la manteca, la manteca. Amiga. El pichichi. Amiga, Megan. Es muy bueno ese clip también. A ver si escuchará bien. Bueno, no lo escuchamos bien. O esos clips tienen que ver. O yo a Martu y a Luli las conocí con ese clip. Muchas gracias a De Kuko. En C, no. ¿No las conocías antes? No. ¿Literal? No. ¡Metirosa! Pero, perdón. Amiga. Pero, Playtax. Amiga. ¡No soy hipócrita! Por favor. Amiga, en el chile te vi. No. Bueno, está bien. Sí. Está bien. Pero, te lo juro. Te lo juro por mi abuelo. Pero, te lo juro por mi abuelo. El otro día el La Breche. No, pero la... Para, para, para. Playtax. No empezamos a sacar los tres minutos a la luz. Para, eh. Uy, era Jode, igual. ¿Hace cuánto salió ese clip? No. ¿Has una banda? No. No te lo voy a permitir. No, no fue hace tanto. ¿Hace cuánto? Vamos a ponerle el chat. Hace poco fue ese clip. Ese clip fue hace poco y vos no me vas a hablar mejor, ¿ok? ¿Hace cuánto salió el clip ese? Hace dos meses, más o menos. Sí, no hace mucho, amiga. No, para mí tres meses. Y yo hace... Pará, y no. Y yo hace tres meses las conozco. Pero, no, Flay. ¿Cuándo fue la vez que estábamos en Nordelta? ¿Te acordás? Que yo te dije... Sí, pero eso fue después del clip. No, eso fue antes. Fue después del clip. No, fue antes del clip. No me hagan enojar. No me hagan buscar en mis archivos de... Voy a buscar. Primero es que... Mayo, tres meses, dice. Sí, tres, cuatro meses. Mayo. No, mayo. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Cuatro meses? Sí, está bien. O sea, yo no digo que tampoco la conozco hace dos meses. No, estoy diciendo hace cuatro meses. ¿Vos la conociste por el clip ese? Yo la conocí por TikTok, por el clip ese. Guau, no la conozco. Nah, Flay, te caes igual. Pero quizás las conocí a los hombres. Yo pensé que eras como yo. Sí. Yo creo que... Porque yo la invité a ver videos de Martuli. Ay, no. No estábamos en mi pieza y le digo, compré helado y vamos a ver videos de Martuli. Ay, no, no. Yo pensé que eras de Vanish y hay nada que ver. No, sí, pero en ese momento sigo ver. Pero por eso te digo, yo la conocí. No, pero no conocí a ella. Ah, no era una fan de corazón. La menos fan. Hoy. No te merecía saludarlas en la brecha. Ay, encima de... Encima, ¿estás viendo qué hizo? ¿Qué? Le dijo a Luli y a Marti y le dijo, ¿sabés que ella es re falso? ¡Ah! ¡Mentira! Y yo le digo, ¿viste? Ay, pobre amor. Ya no habíamos hablado de esto. Encima, ellas me dicen, ¿le puedo contar ahora? Ya está, yo la voy a ver seguro. Claro, yo sé que me es vergonzosa y no daba. Y yo le digo, mika, vamos a hacer como que no las conocemos. Sí, claro, claro. Para no intimidarla y no molestarla. También, porque es re paja que es eso. Y encima Luli dice, ay, ¿querés una foto, mika? Y yo le digo, ¿me estás jodiendo? ¡Te dejo! ¡Por tu culpa, esto pedo! ¡Ay, yo me amo! Estaba riscada y asupro. Y yo le digo, no, dejala, estás jodiendo. ¡Ay! Y yo por dentro. No, no, no. ¿No estás sacando el tron? ¡Claro! ¡Ah, sí, sí! Ay, no, pero ¿estás segura? Ah, ¿te molestó? No lo puedo creer. No me acordaba de esa parte. Claro, no. Sí, porque vos te fuiste. Encima se fue la concha de Mejoyos. Ahí solo llegó. No, pero era un chiste. Playtime. Es una gila. Igual Flea estaba re en pedo. Sí, estaba en arnia. No, no, yo me... Bueno, y vos... No, y vos ni a... No, fuera de la jugada yo me puse re en pedo. Es absurro. Sí, me acuerdo. Bueno, yo antes de ir a la Breche, porque una Breche antes, ellas me mandan un mensaje y me dicen... Está en Martuli, el otro. No, vosotros... Hay gente que va a la mesa de Martuli, dije. Vamos a buscar la lengua. Porque estaban... O sea, no, pero... ¿Cómo? Habíamos entrado a la fila y dicen a la mesa de Angi también. ¿Te acordás que Angi le metió la traba brisa a la...? Ah, vos estás diciendo otro día. Otro día, otro día. Claro, ellas me dijeron tipo, está... Está en Martuli, no sé qué. Y yo digo, cuando nos vayamos juntas, se las presento. ¿Entendés? Vayan a saludarlas, ¿no? Que qué vergüenza, no sé qué. No, sí, está vergüenza. Y el otro día, mi burbuja de la Breche estaba al lado de la de Luli. Y yo voy y ellas me decían, no le diga que somos fans, nada, no sé qué. Y digo, bueno, yo me tenté un montón de decirles... Ellas son fans de ustedes. Entendés jodiendo. Y dije, no, lo voy a presentar, tipo, ellas son mis amigas, no sé qué, son streamers. Y ellas dicen, ah, sí, las conozco, sí que hacen stream, dicen. Y ahí nos quedamos tipo... Claro, claro. Claro. Y Playtag me quitó el derecho de decir... Decirlo. No, fue lo primero que le dijo. O sea, fue lo primero, no le dijo ni hola, le dijo, ella es su fan. No, encima, ella, ella, no, viste. Encara de vos, a mí. Nunca somos. Soy de la cara de vos. Porra. No, no, el video ese de Amiga Me Amor es increíble. Es muy bueno. Es muy bueno. Por eso digo, esos clips tienen que estar así o así en la corte. Tendrían que restar. Si no están, me voy a decir. Es que el tema es que en qué tema sería el de... A mí. Y... Mal. ¿Qué es ese tema? Que lo Eterna se llame Martulli. Claro. ¿Cuál es ese tema? El clip de Martulli. Sí, sí, sí. Mal. Y ahí, el de... ¿Cuál de las dos es más celosa? Ese es increíble. Ese lo vimos, lo reaccionamos hoy. Es increíble. El de Amiga. Y la de Amiga es mortal. Ese es muy bueno. Hay algunos mal que también. Son muy graciosas ellas dos. Sí. Son muy graciosas. Son muy graciosas. Me encanta. ¿Viste cuando estaban, hicieron el stream ese actuando tipo así? Ay, ese es increíble. La estábamos mirando nosotras dos, tipo, yo en el celular. De repente el stream se convirtió en una fanbase de Martulli, boludo. Las amamos. Sí, sí, sí. Las amamos. Ah. Chicas, no las conozco, ¿eh? Pero no, no. Joder. El pedo metralleta. Sí, también. Oh, mal. Ese no lo conozco. No. Ponelo. A ver, vamos a reaccionarlo. Pásenlo, pásenlo. Pará, pará. Debe estar bien. ¿Cómo no lo vieron? O sea, ahí me salió 80 veces en Paraty, más o menos. No puedo creer que no lo hayas visto. Literal. Pero vamos a poner pedo metralleta. Sí, pedo metralleta. O si no, pone... Pero poné... Ahí está. Pará, vamos a poner. Ah, pero dura. Este es el de 7 minutos, pará. No, ese no es. O de Martina, poné Martina. No, es que ese no es, porque no puedo hacer 3 minutos. O sí. Sí, seguramente. Pero en 7 minutos no... No, es el de la hora, voy a ir. O sea, claro. A ver. Sí, ahí arranca, creo. Entre broma y broma, la verdad, sí asoma acá. Ah, mirá. Cha, 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 cha. ¿Qué? No, sí. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. No lo puedo creer. Es genial. La amo a Martina. No, no, no. El pedo que se tiró. La risa de Luli, boludo. La risa de Luli. No, no, es muy bueno, amigos. Ahí va. Qué hijas de puta. Y tú, ¿son los 7 minutos ya riendo? Sí. No, no, los amo, los amo. Para esto me da a poder preguntar, a preguntarles a ustedes. A ver. Vos, bueno, estuviste de novia, se lo contamos antes. Sí. ¿Vos has estado de novia? Sí. Ok. Con sus parejas. ¿Se tiran pedos? Yo hace una semana que tiré mi primer pedo después de 6 meses. Pero, ah, ¿y hace cuánto estás con...? Hace 6 meses, tipo con mi cop. Ah, bueno, está bien. Yo también, más o menos a esa altura. O sea, estuve dos años y recién cuando entraba a los 6, 7 meses. ¿Viste? Sí. Pasé. Para mí eso es la cúspide de la confianza. Claro, claro. Eso es el... Pasás esa barrera y ya está. Yo también se tiré un pedito. Ay, la amo. Es que cuando uno se tira ya después empezó a tener... Claro, claro, claro. Se tiró un pedito. A mí me da que yo tengo plena confianza mal. Bueno, ten... Tenía plena confianza mal y... ¿Eso dolió? ¿O no? Decirlo sin llorar. ¡Ah! Sí, sí, sí. Y bueno, estuvimos un montón de tiempo. O sea, hace muchísimos años. Y nunca me tiré un pedo enfrente de ella. Nunca. Pero había mucha confianza, ¿eh? Me tiró eructos, todo. Pero pedo nunca me tiró. Pero pedo no. Es mucho. ¿Sabés qué pasa con el pedo? Que tiene olor en frente de ella. Sí. Claro. Entonces el eructo... No, pero no tanto. Ay, no, el eructo no tiene tanto. Comenta una milanesa y tirate un eructo. No cuento, ¿eh? Ay, bueno, lo sé. Para mí no fueron los eructos. ¿Los eructos verganos? No, obviamente los eructos son más leves que los pedos. Pero a lo que voy es tipo, es como... Pero si te lo tirás en frente de la cara. Yo sé. Si te lo tiro acá, pone en la cara. No se siente. Yo no le tiro los eructos en la cara. No. Esta playta que se va a la garcha, boludo. Y le dio. Y se los dobló. No. Sí, a mí me lo ha hecho también. No, yo te maté. Me lo hiciste montes de meses también. Me cae de puta. No lo puedo creer, boludo. Es una cochina. No, no, no. Y lo voy a hacer. Ya te va a tocar. Ya te va a tocar. No, por favor. Sí, sí. Me lo hace mi sobrina, Candela. Tipo así. Y así. Me tiré a tono, no, 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 no. Sí, mi hermano también me hace novio. Es un asco. ¿Tres hermanos? Sí, dos. ¿Dónde los tienen? ¡Ah! Son hijos. Son menores. Igual tienen 18 y 20. Me sirve. ¡Ah! Mentira. Me tiré. La cara de Luli. Si ahora no te importa el chat, a mí sí, ¿sabes? Estaban hablando ahí todos siendo ignorados. Sí, 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 mal. Perdón. Perdón a todos. A todas. Si me vas a poner música, porque estoy... Poné... No me grites. ¿Qué querés poner, Cele? ¿Nator? Y poné algo que no tenga copyright. Ferpa no tiene copyright. Nadie. Nada tiene copyright. Nada tiene copyright. ¿Cómo que nada tiene copyright? Todo tiene copyright. ¡Ay, Cele! ¿No ponés música vos? Yo pongo Ferpa. O cosas que no tengan copyright. Poné Ferpa. Poné Ferpa. Yo pongo que escucho música en inglés a tope. Pero ¿cómo? Ya no baneamos. No, es que no. Sofía la banearon la otra vez. No, nada. Buenas. Ferpa encima puso. No, es imposible entonces que le hayan manejado por copyright si puso Ferpa. Si Ferpa no tiene copyright. Vamos a poner Marama enganchados. Igual si lo ponés bien bajito, o sea... Claro. Ahí está bien, ¿no? Capaz no. No te pongas a hacer un karaoke. Mi sueño es que Gaspi diga... Mica Suárez. Te sale igual. No, no me sale. Pará, y a Flay también le sale igual. A Flay le sale increíblemente igual. Decí, decí. Qué lindo que te quedas en loco. Fray le sale yo. Mi sueñito cortito de más. A ver. No, cualquiera. ¿Qué? Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa, eh, Agustín. El verano de Marama y mi papá fue el mejor. Sí, boluda. Fue el mejor. No hay chance. Alto verano. No hay chance, no hay chance, no hay chance. Todo el mundo dice... ¿Qué? Sí. No hay chance de esas locas. Fue en la playa. Todas las miran tetas. Me pasé el muñeco que tiré. Ey, y ojo con mi muñequito. Tampoco. Sí, volar al verano de Marama y Ronvay fue increíble. Está vestido, sí. Yo lo he visto, sí. ¿Crees algún problema? Sí. Esto no tiene copyright. ¿Las cosas tienen copyright, sí o no? Todo tiene copyright, Mica. Pero es un problema de... No, pero en Twitch no pasa nada. ¿Sabías que había una chica... Ella dice que a Sofi la banearon por copyright, pero es imposible. Yo vivo escuchando música en inglés. Boluda, pero le llegó el mail y le decía que era por corporeal. Pero es depende de qué canción haya puesto. Tenés que tener muy mala suerte para mí. Sí, tenés que tener mucha mala suerte para que estés ganiendo. ¿Te acuerdas cuando yo estaba bañada? Sí. Una vez que fuimos a lo de Cedro. Sí. Bueno, Sofi ahí prendió. Encima puso... ¿Qué es eso? ¿Qué cosa, boluda? Fuera, fuera. ¿Eso? ¿La alarma? ¿Eso escuchás? ¿Los muebles? No. La alarma. Terrible alarma. No. Tu auto. A ver. A ver si está el mueble. Chicas. Ahora vengo. No, no, no. No, no, no. Que reina. Buenas. No, ahí se me fue la voz. ¿Puedes decir? ¿Qué dice, Gaspi? Buenas. ¿Polipiano? ¿Juraste, Gaspi? Igual, ¿no te lastima la garganta? Sí. No me hagas hacerlo mal. ¿Me podés decir? Mika Suárez. Mika Suárez. Mi... Pará, tengo que practicar. Pero poné la música ahora. Ah, perdón, perdón, chicos. Se me olvidó. Poné en chat. Eso. Polipiano. Mika Suárez. Ah, pará. ¿Sabías que? ¿Qué dice? Sí, 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 sí. Y dice... Polipiano. Nada, dice... Es muy gracioso, Gaspi, bro. ¡Pabloo! Pablo Londra. ¡Ah, Pablo Londra! Pablo Londra. Pérez y Salvo, dice. Pérez y Salvo. Qué increíble. Pérez y Salvo. Pablo Londra. Encima de Pablo Londra, re cortita. Pablo Londra. Sí, sí, sí. Pablo Londra. Pablo Londra. Sí, sí, sí. Pablo Londra. ¡Ay, no! Estaba prendido. ¿Cómo? Estaba prendido, te lo juro. Sí. Se escuchó. Sí, se escuchó, se escuchó. Chicos. Bueno, ya fue. Si no lo dije. No. Bajale un poco la calidad. ¿Por qué le bajé? ¿Por qué le bajé? Ah, porque dice lo de... No, no es la calidad del tema. No tienes calidades. Porque viste que cuando sos afiliado, a veces te pasa eso, que se te movía el tema de las calidades. Pero a mí me graba, viste que yo puse iniciar grabación acá, y me graba esto. Perfecto. A mí se me ve bien. ¿Qué cosa? ¿Usted no importa si la que te lo... No, no, no. Digo por si lo... Me chupo un huevo. Ah, listo, 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 listo. Lo que pasa es que la gente capaz que por el internet no lo puede ver en tantas cosas. Claro, por eso... Porque si no se le la guía. Sí, pero no puede... Nada, porque si no tiene que reiniciar la declaración. Ah, la gente dice que cuando se escucha solo la música, se mutea el stream. Eso pasa con el copyright, así que no nos podemos quedar calladas. No, no, boludo. A ver, lo que pasa es que en el voz, tipo en la retransmisión... No, en el nano-boot. Se silencia. En el nano-boot se silencia la música, tipo automáticamente. No en tu transmisión, no en la grabación, por decirlo. Sino en la transmisión, en el... En el mismo, claro. Ah, mirá. Y eso sí es por el copyright, pero no te hace nada. No me banean ni nada. A Sophie sí, pero bueno, tiene mucha mala derecha, la verdad. No, mala suerte. Lo que pasa es que ella tiene muchos fans, por eso también. Ah, bueno. El más mínimo error, boludo. Por eso. Ah, bueno, no. Pero Sophie ya ha tenido problemas entonces. ¿Ella es la del pito? ¿Eh? ¿Ella es la del pito? ¿Que dibujó un pito? No, no, no. Ah, listo, listo, listo. Para, ¿y por qué lo vayan a hacer? Estoy ansioso por estar solo. ¿Es cierto? Ah, sí, me acuerdo. Mucha cosa. Pero boludeces, tipo. Son boludeces que, o sea... La mostró la del pene. Claro, claro, claro. Viene un boludo y tipo, hater, agarra, denuncia, le dice a sus amigas. ¿Qué pasa eso? Claro, claro. Pero es por haters. ¿Y Twitch lo hace? Ah, porque justamente no es una. Claro. Mira las cosas. Qué paja, boludo. Ustedes sabían, yo antes pensaba, esto lo empecé a decir al principio del stream, lo del pito y nunca lo terminé de decir, que yo pensaba que el micropene era tipo un pene muy pequeño, pero no literalmente. No, no, sí, es una cosa muy... No, 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 es un clítoris. Es un clítoris... ¿Vos pensabas que el micropene era 5 centímetros por el año? Ya, tipo algo así, ya, tipo así, ¿entendés? Tipo algo realmente... No, no es una enfermedad. Una deformidad, debe ser, ¿no? Eso es un pago. Sí, porque el micropene no debe ser normal. ¿Es una deformidad o una discapacidad? No, discapacidad no. No se dice así, ¿no? No, supongo que yo... Esto no, para, esto es de pura ignorancia. Sí, de pura ignorancia estamos hablando. No sé si, ¿cómo se dice? ¿Deformidad no es? No. A ver, topó mi confinamiento. Mis mods. A ver, mods. Tener un micropene, ¿qué es? Tipo... Anormal. Bueno, ¿qué habíamos de tema? Mis ex tenían micropene. ¿Por qué se puso a hablar de pene? ¿Por qué se puso de pene si somos disexionistas? ¿Qué es lo que se puso a hablar? Ah... Hablamos de empanadas. Ya está. ¿La micropeta existe? Sí. ¿Micropeta? Mirá. Mirá, te lo juro. Sí, sí, limoncitos. No, pero sí existe gente con clítoris muy grandes. ¿No sabía eso? Con clítoris muy grandes. Me lo dijo una amiga. Mirá, te sobresale. Para amiga de clítoris ahora. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Se me ocurrió a Topomi decir tu nombre. Las papudas, por favor. Ah, existen las papudas también. Las papudas. Bueno, pero eso es algo como que se conoce más, digamos. Sí, eso es más conocido. No sabía que había mujeres con el clítoris grande. Sí. Mirá, tipo, timbre, tipo, botón. Nunca vi igual. No, yo tampoco. Pero pará, vos no me lo hacés serogada. ¡Claro! No, pero digo, pero... Yo la... Las pidas con la... Pero vos no. ¿Cuáles son las reglas del canal? ¿Hay? Sí. Sí. ¿No se puede hablar de pitos? Sí, la sanote. Iba a poner... Me olvidé de... Sacaba un papel. Sí, sí. Bueno, a ver. ¿Ves? ¿Ves? Mirá, estás justo acá. Twitch. Lo que iba a poner, viste, cuando vos entrás al chat, que aparecen como las reglas del chat. Bueno, ahí iba a poner que... Me olvidé de decirla, Flay. Flay se olvidó poner el título del medicoso. Ay, no. Y tuvimos como dos horas en stream sin título. ¿Sí? Sin título. Y sin categoría. No. Pero, a ver, escúchame bien. Se cae a pedazos. Vino a las cinco y media de la tarde. Llegó. Bueno, vamos a comprar. Bueno, vamos a merendar. Nos veremos acá. Estaba todo como el orto. Esto no funcionaba. La cámara se veía atildada. Eso que es como un... Una controladora de sonido. Ah, no. Yo no quiero nada. Y entonces, todo estaba como el culo. Entonces, boludo... Y no me puso el título. Le está diciendo cualquier cosa solamente para escutarse de que... Y no puso el título, pero... Era un segundo, aparte. Claro, claro. Tiene que ser... Yo le dije... Tiene que solucionar todas las cosas del canal. Streamer, le digo. Tiene que solucionar todas las cosas del canal. Te mentí, no soy streamer. Sí. Ay, no. Sí. Te mentí. Me compré el partner. Te mentí. Uso bots. Uso bots. Me cojo alguien de Twitch. Mika lee el chat, sí. Estamos... Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Nadie lee esas reglas. Mika, mentira. Sí, yo cuando entro a un chat de un streamer, las leo. ¿Ustedes las leen? Aparte, para entrar te aparece todo el cartel ahí. Claro. Eso puede ser el tema. Bueno, las reglas dice... ¿No se puede hablar de Freitax? Dice, acá nos hablamos todos con respetos o te cagamos bañando, ¿ok? Y la otra es, no hablemos de política porfis porque me hace mal. Si hay algo que no me van a escuchar hablar nunca a mí en Twitch, es de política. Cualquier cosa pongan el más 18 en el título por las dudas. Pero, a co... Ah... Espera que iba a decir algo de eso. Ay. Hacé comando con las reglas también después. Claro, pero es que se hagan comando. Ah, el coso. Listo, listo. Sí, no. A mí me da mucha paja. Ah, porque yo ya hablo de política con mi familia. Hay gente igual que le vale pito a la política. Tipo, ¿a vos te interesa o te chocó? Me chocó. ¿A vos te interesa o te chocó? Las amo. Las amo. A mí sí me interesa, pero no... Las amo. A mí sí me interesa, la verdad. Ah, sí, sí, sí. No, yo hablo mucho con mi familia. Con mis amigos no, la verdad. Porque mis amigos también son más un poco de... No, no hablemos de eso. No vamos a pelear. Pero con mi familia sí hablamos todo el tiempo. Y me descargo con ellos. Pero acá nunca. Nunca me van a escuchar hablar de política. ¿Qué es lo que nunca la gente las va a escuchar hablar? Ay, no sé. De amor heterosexual. De sexo heterosexual. De amor, quizás, sí. ¿En serio? De los sentimientos. ¡Wow! ¿Cómo te interesa ahora? ¿En serio? ¿Por qué lo hay? Porque el amor no existe. Estaba ridolida. Sí, sí, sí. Está mi novia. No, todavía. Ah, ¿en serio está Ro? Está Ro recién. Ah, ya ríe. Está. No, es mi novia. Sí, sí. Es mi novia, yo te metí. Play. Qué bueno. Es mi amante. ¿Por qué? La Ro se muestra con todas, ¿eh? Le hizo los comandos a mí. Hola, Ro. ¿Qué cosa? ¿Cómo estás, linda? Ni escucho. No, sí, se la voló. ¿Qué haces Ro y no? Sí, 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 sí. Mira, mira, cara. Ponle a la cara de más 18. ¿Vos decís que estamos tan como así? No, no puede. Capaz por lo de que estamos hablando. ¿Se puede? ¿Qué pasa? Ah, no, bueno. Cambiamos el tema. Pero, o sea. Puedes poner más 18 y te quedás tranqui. Sí, eso. Pero si no, para mí no estamos hablando. Si ponés más 18 te quedás tranqui. Bueno, te decís, es un stream preguntas picantes. Puedes, o estás hablando de sexo y eso, sí, ponés más 18. ¿Vamos a seguir hablando de pitos? No. Perfecto. Ah, hablemos de quién ganó las elecciones del domingo. Ah, retorada. Sí, de quién ganó igual. Pero no, claro. Es que me iban a hablar de política, viste. Yo fui. ¿Fuiste? Sí, fui. ¿Fuiste? Pero igual... No, 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 para nada. Esto hubiera sido lo mejor del stream si lo hubiéramos puesto. No lo puedo creer. Espera, y ustedes... No, yo... Yo me le acerqué, pero ella me frena y me dice, si no sé, tal vez, si no sé, no sé. Yo también te voy a hablar de eso. Bueno, decís... Decís que... Te amo. Era un meme eso. Selena, decís que votaste. No, a ver, pará. No lo puedo creer. A Cintia Fernández. ¿Poto? Pero pará, di una explicación. ¿Por qué? No lo puedo creer. Pará, en la boleta estaba mi mamá. Entonces yo por eso lo voté. ¿Qué? ¿Cómo se estaba tu mamá? Mi mamá se te apretaba antes. Ay, amiga, yo también lo voté, te lo juro. ¿Qué es mi mamá? No lo puedo creer. Vale, lo entiendo. No, o sea, pará, igual sí mi mamá estaba en la boleta. ¿Qué? ¿Tu mamá se mandó como cosa? O sea, porque mi mamá no sé qué, no sé por qué, pero estaba en la boleta. Y yo la voté como meme. ¿Cómo no sé por qué, pero mi mamá estaba en la boleta? No sé por qué, pero creo que mi papá es el presidente. ¿Por qué es Alberto, perdón? ¿Pero perdón? No, o sea, no sé. Porque ella tipo estaba en no sé qué cosa. La amo, la amo. ¿Cómo la aburó en el gobierno? Algo así, no sé. O sea, se metió algo en la política y por eso la metieron en la boleta. Y mi mamá me dijo, ay, bótenme a mí, pero jodiendo, ¿viste? Entonces yo fui y la voté. Y justo con... Pero estaba con Cintia Fernández. Claro, estaba Cintia Fernández y tipo, hay nombresitos abajo, ¿viste? Y decía, Valeria... No la puedo creer. No la amo. Te lo juro, por Dios. Pero no a Cintia Fernández. O sea, yo a mí me cae mal Cintia Fernández. ¿Quién le regaló suscripción a mi novia? Gracias. Recién le iba a bajar a la mesa. ¿Quién le regaló la sub? Mirá quién... A ver, vamos a... Pónelo. Todo comenzó bailando. ¿Qué cosa querés lo mová? ¿Yo? Ah, para ver quién le regaló la sub. Ah, a ver. Ah, arriba de todo. Bozotina. Bozotina. Ah, hace tres minutos fue con... Ah, bozo... Esa bozotina no es cosa... De moderador de Juli. De moderador de Juli. Pero la puta madre, Mica. ¿Vos tenés cuenta? En nuestro canal nos ponen un peso. Todos los moderadores de la jefatura, literal, le tiraron su a Mica. Sí, sí, sí. Y mi novia. Y mis amigos. Maldita, una amiga mía se suscribió al de ella. No lo puedo creerlo. Ni un mes tiene en mi canal. Creo que me voy a suscribir. A mí me regalaron sub. Esto es Rolchi. Mirá, con la estrellita y todo. Ah, le tenés que poner un emblema. No, ya le hice los emotes y los emblemas, pero no los traje. Mañana ya se los paso. Mica está en un cumple. ¿Cuánto prendes vos? Y en la semana ponéle que cuatro veces. O sea, no todos los días. Ah, bueno, bien. Día por medio o a veces hasta dos días no. ¿Hartos días? Son como francesitas, pero negras. Ah, al revés. Y me las hatearon. Me dijeron que parecían que tengo las uñas. Así que me las voy a sacar la semana que viene. Y tienen razón, ¿eh? Y tienen razón. Yo te lo vi que tiene de los uñas sucias, esta chica. Ay, la puta madre. Creo que no hubo una persona que me haya dicho, ay, qué linda. Yo me dijeron que tenía de los uñas sucias. Es más grueso, pero como todas las uñas recortas, la hizo finita y parece sucia. Ahora que las miro bien. Ahora que las miro bien. Ahora que las miro bien. Qué lindas uñas. Yo me dijeron, ¿ah, a ver las uñas? Ay, pensé que estaba en la gata, qué boludo. ¿Es un jabón? Pero en personas tan piedras. Amiga, tengo jabón, ¿no? Pero para mí te quedaron bien, boludo. No parece sucio. Sí, polate. De lejos sí parece sucio. Mirá, ponen los uñas, me la ven así. Este es por el canje, dicen. Claro, sí. No, igual. Pero si te acercás a verlas, no, te das cuenta que sí. Ahí tienen un puntito. La semi. Sí, tiene una piedrita ahí. Sí, tiene más sucio arriba. La cutícula. Tiene más sucio arriba. Qué caer, no me importa, boludo. Pongan mecha. Uh, vamos a poner. Mecha de coso, de chano. Sí. Esta, me va. Mecha, mecha. Pará, pará. Todo el tiempo en la radio sale. Todo lo que hice con ella, me das con ella. Me voy a poner. ¿O te sé? ¿Será este? Dale, mecha, quiero nachos. Por ahí, quiero ver. Ah, los nachos. Va, ¿eh? Pará. No, pero pusiste... ¿Qué no te pusiste? Sí, sí, no, no puse el original. Porque no sabía si era el de arriba u otro. Pon el original. ¿Qué? El baile de coso. El baile de Jorge y Nacho. Sí, Jorge y Nacho. Hacete la coreo, dale. ¿De la cabeza? No. No. ¿Qué se va a saber? Claro, claro. Es increíble la cantidad de millones de vistas que tenían estos bailes, boludo. De estos chicos. Mal. ¿Cómo se llaman? Jorge y Nacho. ¿Se acuerdan? Son increíbles. ¿Estreamean? Mirá. Hace un tiempo streameaban. Están recambiados. ¿Vos está? ¿No siguen bailando? Habían empezado en TikTok. ¿Vos está? Sí, dos bailando. Ay, claro. Deberían. Lo rompen, claro. Están perdiendo tiempo. Alimentala. Encima que te armó el stream no le da de comer. Ay, perdón. Necesita. Amigo, compramos Nacho con cheddar. Sí, mal. ¿Quieren? Igual, miren. No, ya está. Son las 12. Tipo, terminamos y vamos. Está bien. Empezamos a, bueno, a cortar. Vamos a ver. ¿Cómo se dice? Puta. ¿Y vos cada cuánto pensás prender? También cuatro veces por semana, más o menos. Ah, peor. A veces cinco. ¿Y pensás hacer tipo un contenido así? No hablen de uñas. ¿Qué tengo mala experiencia con eso? No, no. Tipo, tengo. No, no, tengo, tengo preparado. Saludos desde Medellín. Saludos desde Medellín. Bueno. Bueno. Terminamos nuestro stream. Ah, desde Medellín. Medellín, parce. La gente de Colombia me hace un revuelo. Parcero. Parcero. Amo. Hablo muy mal en colombiano. A ver, hablen como colombianos. Parcero. Marica. Ah, eso te salió bien. No, no, las chicas. Tipo, mis amigos de Colombia me hacen mucho bulimura. Hablo muy mal en colombiano. Pero me vuelve loca el acento colombiano. Es el que más me gusta de todos. A mí el que más me gusta es el español. No, Latinoamérica. ¿Cuál te gusta? El español. A mí el... El gallego. Pero español. No, de Latinoamérica. De Latinoamérica. De Latinoamérica. El gallego. Chicas, el gallego. El italiano. A mí el mexicano. ¿Es mexicano? ¿Mirá? Es muy gracioso. Bueno, yo fui a Paraguay la otra vez y me gustó mucho como hablaban. A Paraguay se habla así. Sí, sí, sí. En guaraní. En guaraní. Eso me encanta. Su comichera de garopinto. Arroja y ju. Arroja y ju. Arroja y ju. Host de Iris. Host de Iris. Gracias, Iris. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el host. Bienvenida a toda tu gente. Bienvenida a toda mi gente. Pero ya nos vamos. Nos estamos justamente despidiendo. Vas a tener que elegir a tu primer host. Vas a elegir a quién le vas a pasar tu gente. Es muy importante este momento. Es muy importante. Entrá a ver a Recomendados. A ver. Entrá a Recomendados y fíjate quién está. Hay alguien que tenga pocas personas. Y aparte que seguro te va a conocer. Y va a decir. ¿Qué? Y cómo me fijo en inicio. Ponelo entero. Poné. Vamos a hostear a alguien, ¿ok? Para la gente que no sepa. Todos saben. Pero igual. Por si no saben. Vamos a ir todos a un. ¿Cómo para que veas? Acá. Pone explorar. Explorar. Ahí. Ahí. Puedo. Sí. Pone. ¿De qué categoría querés? Ya chatinha. Ya río. La misma que vos. ¿Dónde está? No los vas a mandar una ASMR. Medio como que se van a dormir. Mirá. Si bajás. No, podés ordenarlos por coso, ¿no? Pone arriba de todo. Pone filtrar. Ponerlos por número. Acá. Voy a ordenar ahí. Esperen. Puedo compartir la pantalla, ¿no? Sí. Para que la gente vea. Ahí va. Ahí está. Recomendado para ti. Espectadores de... Ahí. ¿Ahí? Sí. Y ahora baja. Baja, baja, baja. Y ahora vas a tenerlo todo ordenadito. Cae. Está el veré también. Sí, la vi. Ella ya tiene un montón. Yo diría que... Claro, para mí hay alguien que no tenga nada. Que no tenga. Y capaz que sea de acá de Argentina también. Tendría que haber puesto coso. ¿Qué? No tiene configurado. Tiene gente en inglés y todo eso. Oh, mal. Claro, porque... Va, yo digo de Argentina. Ah, mirá. Claro, claro, claro. Puede ser de cualquier lado. Agarra la ruedita. Ok. LGBTQ. Argentina. Perfecto. Argentina. ¿Se puso? Sí. Sí. Ahora sí. Perfecto. Ah, mirá ahí. Alguien que tenga un espectador. ¿Este tiene un espectador? Sí. ¿Está reaccionando? Sí. A ver. Hablemos sin saber. A ver, negrito. Yo me negrito. Abrimos. ¿Qué negrito? Vos, haz una cosa. Entrá y hablá. Si te conoce, lo costeá. Ah, dale, dale. No, no. Ah, dale, dale. La cosa es que si te conoce, capaz emociona. Pará, ¿por qué? Ah, no, ya sé lo que tenés que hacer. No. Ponele. ¿Qué onda? Ah, sí, porque tiene afiliado igual. Sí, puede. Sí, sí, sí. ¿Qué pongo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pará, que está la música de esta volada cualquiera. Pará, ¿qué pongo? ¿A qué dice? Insultos. Menor cantidad posible. La única persona que lee las cosas. No ofender a nadie como ese. Ay, lo amo. ¿Qué le pongo? Ponele. Hola. Ponele de acuerdo. Ah, ya, güey. Ponele. Hola. Hola, rey. Decinos qué dice porque no escuchamos. Claro. No se escucha. Ah. 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 ¿Te conocí? No sé. No sé. Que fue muy bien el partido de estos tipos, boludo. Besitos. Me reí bastante en el stream aunque no entendieras nada. TKM al chat menor que tres. Gracias, mi amor. ¿Será? Buenas, buenas, buenas. Uh, mirá. Ya arrancaron a entrar. No, 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 no puede ser. Ya arrancaron a entrar. Pero te conocí. ¿Según me da la foto de perfil? Hola, gente. No sé. No sé. No dijo nada de vos. No, no, no. Entrá en los ventoses. A ver. Entrá otro. No, piensa que están haciendo una invasión normal. Sí, sí. No, no, no. Entrá otro. ¿Qué haces? Entrá otro. A ver, al otro que estaba. Ahí está. No, no puede ser la aposta, boludo. Sí, me reconoce, me reconoce, me reconoce. Ponele, seguí escribiendole, ponele... ¿Qué le pongo? ¿Qué haces, Santi? Todo tranqui. Jorge. ¿Qué pongo? Akasha, Zaira. Ponele el emoji. Un emoji. Nico, gracias, gente, por pasarse. Gracias. Corté. El de saludando, saludando. Yo no entiendo nada. Ese, ese, ese. Totalmente fuera de serie. Totalmente fuera de serie. Vic, Alende, Olis, Cata. Se puso re contento. ¿Todo bien? ¿Lo ajustemos a él? Dale. Mika. Bueno. No tengo... ¿Qué dijo? No sé qué decir, boludo. No sé qué puta decir. No sé qué... Son 50 dólares, Rey. Ya se puso muy nervioso. Sí, mi amor, vamos. Vamos a ajustearlo a él. Gracias, gracias, gente. ¿Copía el nombre allá arriba? De verdad. Ah, ¿cómo se hace? Me dejaron acá hablando de... Pobre mía. Sí, no es una verga. De lo que fue la Champions League hoy. ¿Hasta ahí? Sí. Vamos a ajustearlo, que ahí vamos a entrar a... Me sacaron del papel, me sacaron del papel. Uy, ¿el chat? Con Cosmoford. No, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, gente? ¿Qué así? No, pero... No, no, no. Acá, no vi. Mil gracias. No, esperen, sáquenla, esto. No importa si... Pone full cam. Yo le voy a hacer... Le voy a cantar la posta a ustedes. Acá, acá. Acá. Es lo mismo que vamos, boludo. No, no, no. Ella la atreve. ¿Saben qué le voy a decir? Lo siguiente. Yo sé que el día de mañana ustedes van a entrar... Bueno, le tiré el... No, pero el host... ¿Quién? No, primero es el raid, después es el host. Sí, pero pone host. Pero para ahí ahora, porque salude. Ah, más gozo. Ah, 700, mirá, se va sumando. Muchas gracias. Bueno, gente, me saludo. En este momento. Me voy, me saludo. Porque me distraigo, se escuchó el chico. Bueno, muchas gracias por haber estado en este primer stream. Me cae la risa. Gracias, chicas, por haber compartido mi primer stream. Yo no entiendo la mierda en este momento. ¿Por ayudar? No tiene sentido. ¿No tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿No tiene sentido? Sí, no está preparada para ir a atacar a los nachos. Bueno, nada, son unos genios. Me dan mucha ternura. Gracias por bancarme. Y bueno, nos vemos mañana. Y después les voy a pasar los días y los horarios que voy a seguir streamando. Los amo. Muchas gracias a todos. Vamos a salir con esta canción. La posición que aún ocupa. Exacto. ¿Cómo hago para salir al chico este? ¿Qué canción? La de... La de la outro de Mika. Sí, pero ¿cuál es? Esta. Y nos vamos con esta canción. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo stream. ¿Cómo hago para salir al chico?